Hola a todos, Nobelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Producción de animación, a partir de la curación de la audiencia capítulo 226 Autor, propiedad de la casa, reglas personalizadas Oh, gran dios Tanja juntó las manos, como si estuviera rezando con devoción a los dioses, rogando por esa gran existencia. Salva al mundo de la nube de guerra. Para la guerra, la gente indefensa y pobre rogará por la salvación, y los dioses no tienen nada. La duda es el vehículo más adecuado para que la gente ore. Sin embargo, todos en este mundo pueden rezar a los dioses, excepto Tanja. Porque el público sabe que Tanja es una completa atea, comparada con la nada. Diosa etérea y elevada, cree aún más en su propia razón y en sí misma. Por lo tanto, declaro aquí de nuevo, adiós. Mirando los ojos devotos de Tanja, la sensación de contradicción de la audiencia se volvió cada vez más intensa. En este momento, Tanja se siente como la calma antes de la tormenta. ¿Cuánto vale Tanja ahora? Piadoso, qué violenta será la tormenta después de eso. El público está convencido de esto. Adiós quiero descuartizar a tu animal y dárselo de comer a los cerdos. Efectivamente, Tanja, que estaba rezando con devoción como un santo en un segundo, tenía una expresión diferente al siguiente segundo. Se volvió extremadamente feroz, esas pupilas de zafiro se llenaron de odio, el máximo. El aliento loco emanó de Tanja, dando a la gente un impacto sin igual. No hay lugar para dioses de mierda en nuestros campos de batalla. Los majestuosos generales han venido a hacerse cargo de la obra de los dioses, y esperaré a que los soldados hagan justicia por los cielos. Que los dioses extremadamente lentos prueben el sabor del desempleo total. Mirando la expresión loca de Tanja, escuchando la declaración loca de Tanja, la audiencia frente a la pantalla. Todo el mundo siente que su sangre está ardiendo. Para un ateo, no hay nada más emocionante que una declaración como esta. Resonó. ¿Hacer que el dios arrogante esté completamente desempleado? ¿Qué loco se necesita para decir una declaración tan audaz? Además, Tanja ha visto la existencia X con sus propios ojos, lo que resalta la carácter extremadamente loco. Ardiendo. Explotando. MMP, tengo la piel de gallina, esta frase es genial. El campo de batalla pertenece a los soldados, no hay lugar para que los dioses intervengan aquí. Mi vida depende de mí, maldita sea, vete al infierno. No hay duda de que Tanja es una loca, y lo peor de todo es que es una loco muy racional. Escuchen. Camaradas. La guerra ha comenzado. Las palabras de Tanja son como anunciar a su brigada de magos, diciéndoles que sean más. Se avecina una guerra brutal, y por otro lado, le está declarando la guerra al mundo entero. En esta guerra, el imperio ha demostrado ser demasiado poderoso, y su fuerza ya ha amenazado a otros. La seguridad del país, por lo que si la guerra comienza de nuevo, inevitablemente afectará al mundo entero. Por supuesto, como público, saben que la declaración de Tanja no es la única. Dos significados. Es más probable que las palabras de Tanja sean una declaración de guerra contra la existencia de X. El viaje en el tiempo, la habilidad y las múltiples experiencias de Tanja han demostrado la existencia de dioses, pero incluso en tales circunstancias, Tanja aún lanzó su propia guerra contra los dioses. Declaración. Y Tanja siempre ha negado la existencia de dioses, como representante de la racionalidad extrema, siempre se ha referido a Dios como existencia X. Lo que ya representa la actitud de Tanja. El personaje extremadamente loco llevó a Tanja a lanzar esta declaración de guerra extremadamente loca. Las palabras de Tanja hicieron hervir la sangre de la audiencia, y la personalidad extremadamente loca, también destaca el encanto único de Tanjana. Loca, cruel, racional, egoísta, este es el verdadero carácter de Tanja, se puede describir como el lado oscuro de la naturaleza humana se muestra desnuda y sin disimular frente a las personas. Pero es Tanja así la que engancha al público y no puede parar. Las personas son portadoras, y las emociones acumuladas con el tiempo se depositarán en el cuerpo, ya sea sol, ya sea positivo o negativo, estos se acumularán en el cuerpo humano dentro de. Como una persona es un transportista, significa que la capacidad de una persona tiene un límite de 2, 9, tantas emociones y problemas se acumulan en mi corazón todos los días, si no se liberan, colapsarán. D. El colapso personal a menudo es instantáneo, hay pocos ejemplos de este tipo en la realidad. Por lo tanto, la gente necesita cambiar su estado de ánimo y desahogarse, y Tanja War sin duda sirvió como una oportunidad para que la gente se desahogara. El anime Tanja War solo tiene una palabra para decirlo sin rodeos, genial. El público usó a Tanja como vehículo para ventilar sin escrúpulos su depresión e infelicidad. Es por eso que sienten que ver Tanja War siempre tiene un sentimiento cordial. P. Gracias por siempre me gusta. Sengrenui, 136. 85, Beta, Dios. Gracias por el apoyo al boleto mensual de Ainiru. Ruego a los hermanos mayores que me apoyen mucho por favor. Premio. Compartir. Infieme. Capítulo 272. Eso es todo. Buscar apoyo. Te golpeé mar, tienes que hacerlo tan caliente. Hay una sensación de no poder vomitar. ¿Es esta Tanja? Amor amor amor. Loli loli, cuidado que te retuerce la cabeza. 233 tilde lo más importante es que Tanja es un tío y un animal social por dentro. Ponlo tilde. Arriba, ¿realmente quieres hacer un crítico? En el bombardeo, debido a la declaración de guerra de Tanja, la audiencia estaba toda emocionada. Hirviendo, la sangre que brota por todo el cuerpo es tan viva. Sin embargo, justo cuando la audiencia estaba experimentando la emoción de la epilepsia de la vida, la animación que se estaba reproduciendo. Pero el verano se detuvo. Sonó el ex familiar, y la audiencia pareció perder sus reflejos uno por uno. Mirando la pantalla. En un momento aplaudieron la retórica de Tanja, pero al momento siguiente fueron viciosos. Los mortales caídos volvieron a la realidad. Mucha gente no sabe qué decir debido a una brecha tan recta que cae en sus corazones. Siento como si una gran roca se hubiera clavado en mi corazón, y es muy incómodo no poder subir ni bajar. Estoy en contacto, ¿estás bromeando? El viejo se quitó los pantalones y me acabas de mostrar esto para 04. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Siento el fuerte golpe crítico de Fanda. Fanda, bastardo, ¿tienes que tocar la canción final en este momento? Al ver la cámara girar en el anime, la canción final con la que la audiencia está familiarizada comienza a sonar, los corazones de todos. La sonrisa traviesa y mezquina de Fangzen pareció destellar. Un episodio del anime Changran dura entre 24 y 5 minutos, ¿pero por qué necesitas leerlo? ¿Termina pronto? No decimos nada si estás un minuto antes o un minuto después. Producción de animación, a partir de la curación de la audiencia capítulo 227 Autor. ¿Propiedad de la casa se acaba cuando gotea el vinagre de la casa? Estás jugando con nuestra mentalidad a propósito. En este momento, viendo la canción final de Tianya Zanji, la audiencia le dio a Fangzen un nombre en sus corazones. Una cabeza ensangrentada. Esto es obvio, debe ser que Fangzen quiere ser flaco, por el mal sexo de Fangzen. Je, estos fanáticos son tan familiares. Oh, se ha ido, vuelve mañana. Mañana a las 7 en punto, reúnanse en el club a tiempo. La vida tiene reglas y regulaciones 4 Tutan Yashuar parece, parece ser pacífica, probablemente, fin. Al ver ese bombardeo llamativo, el bombardeo en la página de reproducción de animación es todo silencioso. Como si el tiempo se hubiera detenido en este momento. ¿Se terminó? Muchos fanáticos no podían creerlo, abandonaron el jugador uno por uno y regresaron a Shuang y a Batlle. La página de inicio. Episodio 12. Maldita sea, es el final de esta mierda. ¿Cin y Matilde es este el final? ¿Qué hay de una guerra de clase mundial? ¿Qué hay de declarar la guerra a los dioses? Esto está demasiado inacabado, no es así. ¿Qué pasa con la venganza de Marisu? Parece que todavía hay muchas tramas que no se han explicado, ¿por qué Zanda está en este momento? ¿Se terminó? Ladrón de perros. Bestia. No eres humano en absoluto. Al ver que Tangyawars realmente ha terminado, todos los fanáticos están atónitos y confundidos. Han visto demasiadas operaciones coquetas de Fanda, pero como esta vez, es la primera vez que lo veo. En este momento, las comisuras de la boca de la audiencia se contrajeron, este sentimiento realmente puede volver loca a la gente. No. El viejo no puede soportarlo más, ladrón de perros Fangzen, debes darme una explicación. Sí, sí, discutamos juntos. Ladrón de perros Fangzen, te estás volviendo cada vez más inhumano, no puedo soportarlo más. Estoy en Shanghai, y ya tomé un taxi hasta el edificio de la compañía, hermanos, espérenme para llevar a ese ladrón atado para desahogar la ira de todos. Látigo, aceite de chile, agua salada, los diez métodos de tortura. Todos los fanáticos recurrieron al foro del club A, el ambiente estaba muy caliente, todos discutían sobre cómo rectificar fundador. La atmósfera de esta conversación era como si Fangzen ya hubiera hecho pescado en su tabla de cortar. Al mismo tiempo, Fangzen miró todo tipo de discursos de conspiración en el foro de la sociedad A, con la comisura de la boca ligeramente. Jiyan. ¿Quieres secuestrarme? Ja, ja, que ingenuo. La última vez que fui a Kioto como un caballo de tiro, y ninguno de ustedes me atrapó. Ahora estoy en Shanghai, ¿qué estás peleando conmigo? Se te da la oportunidad, pero parece ser un inútil. Pero mirando a este grupo de fanáticos llenos de justa indignación, aunque Fangzen tenía una expresión muy popular en su rostro, pero todavía había cierta inquietud en mi corazón. Este grupo de fanáticos no es una lámpara de bajo consumo de combustible y no están seguros de qué tipo de abejas elegirán. Olvídalo, olvídalo tilde. Fangzen inició sesión en su Weibo y editó una publicación. Como dice el refrán, no es difícil pedir prestado y pagar, pero es superficial para él. Inmediatamente después de eso, dale un montón dulce, así que repetidamente, la piel se rocía sin cesar. Tanja Wars ha terminado, te sientes loco y emocionante, sé que todos deben estar muy agradecidos conmigo, pero no quiero escucharlo, solo necesitas elogiarme. Ser guapo es suficiente 7. Además, la versión teatral de mi nuevo trabajo de Battle of Tanja se lanzará pronto, así que estad atentos. Quédate, nos vemos pronto. Después de editar esta publicación, Fangzen la envió directamente, con la esperanza de que su nuevo trabajo pudiera. Para desviar el enfado de estos aficionados, no quiso recibir cada día miles de cajas de souvenirs. Luz fría y productos locales geniales, solo pensar en eso hace que la gente se estremezca. Decir que el anime Tanja Wars ha terminado, pero hay muchas tramas en él. La explicación incluye varias contradicciones que preocupan mucho a todos. Por ejemplo, Tanja y Existencia X, y la batalla de venganza entre Marisu y Tanja, estos Tanja ya Zanji no explicó. Pero después de Tanja Wars, hay una versión teatral, y la versión teatral explicó mucho. La trama sin embargo, la versión teatral de la obra original está llena de demasiados factores sensibles, Fangzen, naturalmente, no lo haría. Muévete como de costumbre. Trató algunos elementos sensibles en él, de esta manera, mientras explicaba cosas importantes a la audiencia. Si bien desea la trama, no hará que los fanáticos se sientan disgustados. Lo más importante es que no necesita preocuparse por atraer la atención y el resentimiento de los departamentos relevantes. Si era la versión teatral de Tanja Wars en la vida anterior, Fangzen creía que esto no tenía raíces en absoluto. No había forma de demostrarlo, después de todo, implicaba problemas muy serios. Pero ahora ha hecho algunos cambios mágicos, haciendo que la visión del mundo de Daoya Zanji esté completamente vacía. De esta manera, no tienes que preocuparte por demasiados problemas. Desde el principio, cuando Fang estaba haciendo Tanja Wars, eliminó conscientemente este en lugar del color cam en este anime, enfatiza las contradicciones y el sentido de oficialidad. No traiga demasiadas asociaciones realistas a la audiencia, simplemente disfrute de la racionalidad y la locura de Tanja. Producción de animación, a partir de la curación de la audiencia capítulo 228 Propiedad de la casa, loco, simplemente experimenta la crueldad de la guerra y la tensión celosa. Pede, ruego a los grandes que me apoyen mucho, y por favor. Garganta también. Informe de reparto de recompensas. Capítulo 273 Las películas de anime atacan de nuevo, buscando apoyo. Una publicación de Fangzen logró desviar la atención de los fanáticos enojados. ¿Versión teatral? Oh, Dios mío, no debería ir al cine de nuevo. Me doy cuenta, aunque hay que pagar una entrada de cine extra, ir al cine a ver animes realmente más. La carrera para conseguir boletos está a punto de comenzar de nuevo, consigamos un millón de boletos. Tanja. Caballeros, amo la guerra. No me gusta si no es una locura. Papi Luquifan puso algunos boletos. Aunque Fangzen no dijo explícitamente que la versión teatral de Tanja Zanji se estrenará en los cines, pero con la experiencia previa de la versión teatral de Hirlson de Panzer y de Elwood Light Music, hay una alta probabilidad de que la versión teatral de War of Jung ya se estrene en los cines. Esto también les recordó a muchos fanáticos el miedo de ser dominados por las entradas de cine antes. Para la mayoría de los fanáticos de la segunda dimensión, las grandes películas de animación son un ejemplo típico de tomar prestado demasiado pero no lo suficiente. Hay mucha audiencia, pero las entradas para el cine escasean. En segundo lugar, es la versión del mercado en línea que ha estado en la historia durante dos o tres días. Un pedazo de aldea eléctrica cuesta casi 10.000. Mendigar. Piense en cuando se estrenó la versión teatral de Light Music Girl, los cines principales inicialmente. Tan pronto como las películas de anime no son optimistas, la tasa de proyección es lamentablemente baja. Pero luego la película de anime contraatacó por completo y estableció con éxito una serie de datos, estos datos, sepa que por ahora no se ha roto. Incluso mucha gente de los medios en internet está clamando que los únicos que pueden descifrar estos datos son las películas de animación. Película. Se puede ver que las versiones teatrales anteriores de Light Tonegill y Girls und Chariot. ¡Qué registro tan glorioso! Se dice que las dos grandes películas de animación arrojaron dos semillas profundas en la industria tradicional del cine y la televisión sin vida. Las bombas de agua no son demasiado. Sin embargo, con las lecciones aprendidas de Girls und Chariot y Light Music Girl, creo que todos. La gran cadena de teatros mejorará en gran medida la tasa de filmación de la versión teatral de John Jaguar. El aumento en la tasa de programación de películas es, naturalmente, un gran problema para los fanáticos a los que les gustan las obras bidimensionales. Un acontecimiento feliz, porque significa que habrá más entradas de cine en el mercado que antes, no tienen que luchar por una entrada de cine. Una noticia de Fangzen causó muchas repercusiones en el círculo bidimensional y se vio afectada al mismo tiempo. También afecta a la industria tradicional del cine y la televisión. Cuando se estrenaron las versiones teatrales de Girls with Light Music y Girls und Chariot, ese todos los dramas de cine y televisión tradicionales lanzados al mismo tiempo durante el periodo se han reducido a tableros de fondo. Incluso muchas obras se han convertido en indicadores de datos de películas de animación, como las películas XX. Los resultados de taquilla son una décima parte de la versión teatral de Light Music Girl, y la tasa de asistencia de XX películas es solo. Hay un 5% de la versión teatral de Girls und Panzer y así sucesivamente. Durante ese tiempo, muchas películas lograron buenos resultados, lo que debería haber sido una cosa muy feliz. Pero ni el director ni los inversores están contentos, porque lo que piensan es, las películas con buen rendimiento se han reducido todas a la unidad de medida de las películas de animación. Esto hizo que apareciera al mismo tiempo que las versiones teatrales de Light Music y Girls und Chariot. Las películas que se han estrenado han caído por completo en el mundo mortal, que es también el eterno dolor de esos directores y productores. Lo mismo es cierto esta vez, la noticia de Fangzen es la que recibió la respuesta más entusiasta en el círculo bidimensional. Además, la reacción de la industria del cine y la televisión tradicional también es muy atónita. Muchos dramas de cine y televisión planeados para ser lanzados durante este periodo han cancelado sus planes de lanzamiento. El descubrimiento dejó estupefactos a muchos. Sin embargo, estos directores parecen estar decididos a escalonar el tiempo con Fangzen, incluso si son ridiculizados. No quiero que mi arduo trabajo se convierta en la versión teatral de Tangia Wars. Placa de fondo y unidades de medida. Si lo vuelven a hacer, probablemente querrán morir. Y el paso de estos dramas de cine y televisión para dar paso a las películas de animación también ha hecho que muchos fans de la segunda dimensión. Éxtasis, porque esto significa que la versión teatral de Tangia Wars de la agencia se estrenará en los cines. Liberar. Efectivamente, unos días después de que Fangzen publicara la noticia, los principales teatros comenzaron a publicar las próximas noticias. Se lanzará la versión teatral de Tangia Wars y los esfuerzos promocionales no son comunes. Las vallas publicitarias en la calle también colocaron muchos carteles promocionales de Tangia Wars. Al ingresar a Bikwan Lin Kumbeng Fan, dio todo el entrenamiento, y Taiji estuvo entre los tres y medio primeros registros de guerra de Tianyu. Recordando por un tiempo, muchas personas sabían la noticia de que la versión teatral de Tangia Wars estaba a punto de estrenarse. Al mismo tiempo, la imagen de Tangia de una loli en uniforme militar con cabello rubio y ojos exteriores también fue popular entre el público. Como todos sabemos, en el afiche promocional, Tangia dijo la frase maestros, me gusta la guerra, y guerra también es. Alguna vez fue la palabra más popular en internet. Y a medida que más y más personas conocen allá, el número de transmisiones de Tangia Wars de la agencia también ha aumentado. Después del final, comienza a subir de nuevo. Por la loca personalidad de Tangia, muchas personas gritaron locas después de verla. Especialmente la declaración de Tangia declarando la guerra a los dioses es bien conocida por mucha gente. Tilde tilde Tangia. Pon al dios arrogante sin trabajo. Dios. Solo estoy de paso por este mundo, ¿cómo una persona puede tener una loli rubia? ¿Quieres volverte en mi contra? Además, ¿no sabes qué, como un gran dios, después del desempleo, hay un subsidio de subsistencia al final? Estoy en contacto, los dos jefes de arriba son tan talentosos. ¿Eres tú, compañero de clase Schuwer? Si puedes hablar, puedes hablar un poco, tiene un sabor interno. He buscado en todas las librerías y no he encontrado tus obras, ¿dónde puedo comprarlas? Guardia. Producción de animación, a partir de la curación de la audiencia. Capítulo 229. Autor. Propiedad de la casa. En internet, los comentarios hechos por los internautas de esculturas de arena hicieron que muchas personas se rieran a carcajadas. Maldita sea, hay subsidio de subsistencia después de estar desempleado, tal vez no sea idea de que a o ya, ya. Debemos saber que aunque Tangia, Lin Wuozao, se desempeñó muy bien en el campo de batalla, pero en el análisis final. Al final, su mayor deseo al principio era trabajar duro para ir hacia arriba, para dejar espacio a los distintos ministerios. De una buena impresión y luego vaya a la parte trasera segura para disfrutar de King Fu. Para esta niña que es patriótica en palabras, pero que en realidad trata al ejército como un trabajo, muchos todos se ríen y se culpan unos a otros. El estreno de la versión teatral en los principales cines es, sin duda, un estímulo para los fans. Tangia Wars ha terminado, y hay muchas tramas que no han llegado ni explicado, así que deja que la audiencia haya una ilusión de un final apresurado. Antes, muchos fanáticos todavía estaban bajo Fang Zen Wei y Bohminten en el foro de Associati. Cuando llegó la noticia en la versión teatral, cada uno de ellos cambió su estilo de pintura e hizo un gran alboroto por Fang Zen. La velocidad de este cambio de rostro no tiene que ser muy diferente de la de Fang Zen, y es incluso mejor que el azul que el azul. P.D. Ruego a los grandes que me apoyen mucho por favor. 1. País Voz 3 Ve a la fiesta y comparte el infieme Capítulo 274 Son los otakus tiranos locales Buscando apoyo En una calle peatonal de la ciudad mágica, un joven y una mujer caminaban juntos, el hombre guapo y la mujer hermosa atraían a la multitud. La gente mira con frecuencia con envidia. Cariño, ¿qué es esto dos? Los dos llegaron a la entrada de un cine, mirando los carteles pegados en el costado de la entrada, la chica se apoyó y en sobre el hombro del chico, preguntó con voz coqueta. ¿Usted no sabe? El chico miró a su novia con una extraña expresión en su rostro. ¿Debería saber? Jeje, no sabes el tipo de amor que tienes conmigo, vete. ¿Por qué 7? Quiero encontrar una novia que tenga los mismos pasatiempos que yo, ni siquiera eres Tianyuan. Lo sé, como me atrevo a decir que también me gusta la segunda dimensión. Al escuchar las palabras del niño, la belleza bellamente vestida se quedó estupefacta, mirando a los ojos del niño. Desde la parte trasera de Xiaojiu, desapareció de una manera extremadamente molesta. Busca que, si no fuera por tu dinero, no estaría contigo, te lo mereces. Ser soltero toda la vida. Después de terminar de hablar, la hermosa chica se giró y se fue con una expresión muy diferente. Desde la última vez que Kim Fan Fan participó en el concurso E-Dance Kim y lanzó su colección de fans, un mensaje muy extraño comenzó a circular en internet. 490 otakus son todos tiranos locales. Muchas personas hablan así, después de todo, con el ejemplo de Kim Juzhan al frente, la cantidad de series en movimiento. Millones de favoritos de los fanáticos realmente sorprendieron a muchas personas. Unos pocos millones pueden no ser una cantidad tan exagerada de su en Shanghai, pero debes saber que esto no es que Kim E-Lin solo tenga unos pocos millones de fondos. Millones de colecciones de fans, en otras palabras, con la solidez financiera de Kim Lim-Lin. Estos millones de favoritos de los fanáticos no afectarán su vida normal. Para decirlo sin rodeos, los activos de Kim Soo Dong son mucho más que estos varios millones. Sin embargo, esto es solo una declaración distante. Kim Dong Dong es una chica de casa de pleno derecho, incluso si ahora vale mucho, todavía no puede cambiar el carácter de su propia chica de casa. Además, solo ha pasado medio año desde que se unió al club a con todos sus gastos pagados. ¿Cómo puede ganar tanto dinero? El salario dado por fundador ya es muy bueno. No es exagerado decir que la mayoría de los activos de Kim Tao han sido reemplazados por figuras de admiradores. Cosas, y todavía están personalizando frenéticamente algunos modelos hechos a mano. Por lo tanto, el comportamiento loco de Kim Fanmo les dio a los extraños la ilusión de que todo el clan otaku ser muy, aeak, rico. Y la razón principal por la que este rumor puede propagarse rápidamente también es fácil de entender. Si no tienes cierta solidez financiera, te atreves a quedarte en casa todo el día sin hacer nada para perseguir a los fanáticos. ¿Qué comes cuando no trabajas? ¿En qué gastas? Es imposible que les caigan pasteles del cielo, estos nerds no necesitan trabajar, y pasan mucho tiempo. Si se invierte tiempo, dinero y energía en la segunda dimensión, su fortaleza económica es definitivamente muy fuerte. Entonces este rumor se extendió por internet, especialmente a algunos jóvenes y hermosos viejica dorada, durante este periodo de tiempo, elijo especialmente a los nerds. A los ojos de estas chicas, un otaku significa un tonto con mucho dinero, fácil de engañar. Así que el otaku de repente se convirtió en el objeto de la persecución loca de estos buscadores de oro, pero ellos parece haber olvidado que existe una brecha entre las personas. No todo el mundo nace rico. La mayor parte del mundo sigue siendo ordinario, y tenemos que trabajar duro todos los días para vivir, este es el estado normal de la vida. Es innegable que algunos peces gordos de la segunda dimensión tienen mucho dinero, y las figuras en esa habitación se puede cambiar por un conjunto de bienes inmuebles de una familia normal, e incluso hay un excedente. ¿Pero todos los otakus son tan ricos? Obviamente, esto está mal, a excepción de un jefe nerd tan pequeño y rico, otros tipos grandes. Algunos otakus son personas comunes y corrientes, y también tienen que correr para salvar sus vidas. Producción de animación, a partir de la curación de la audiencia capítulo 230. Autor. Propiedad de la casa. Pero aunque esto es un rumor, muchos buscadores de oro todavía lo disfrutan, incluso si es una probabilidad de uno en diez mil. Y con el próximo lanzamiento de la versión teatral de Duya Zanji, los otakus que no suelen ser muy el grupo público finalmente salió. La probabilidad de que vengan a la escena para agarrar boletos es mucho más alta de lo habitual, por lo que también vienen muchos buscadores de oro. Paseando cerca del teatro, esperando un muy buen encuentro asesinó. Al llegar a Shanghai, en la entrada del cine Kianda, Fang Zeng se paró al costado de la carretera esperando que Chen Shianting terminara su trabajo y se fuera. Este teatro es la distribución de Kianda Cinema en Shanghai, y su responsable está aquí, Fang Zeng vine aquí hoy por algunas cosas que se proyectaron en Tangia Wars. Después de hablar sobre el asunto, Fang Zeng salió primero y Chen Shianting fue a firmar el contrato entre las dos partes. Haga una copia del contrato firmado, es por eso que Fang Zeng esperó aquí sin hacer nada. ¿Apuesto solo? Justo cuando Fang Zeng estaba esperando aburrido, una voz nítida de repente vino desde atrás. ¿Quién eres? Y... Fang Zeng miró a la otra parte con sospecha. Aunque la otra parte estaba muy bien vestida, pero para la otra parte con el pesado maquillaje de Fang, Fang Zeng, realmente no se atrevió a Wei Wei. En opinión de Fang Zeng, las mujeres pueden usar maquillaje, pero hay que tener un límite. Maquillaje pesado con 3 pulgadas de polvo en la cara, olvídalo. Ponte guapo, estás bien, yo estoy bien, ¿por qué no buscas un lugar para tomar una copa? 3. Los ojos de la niña se iluminaron cuando miró el lujoso y discreto automóvil de negocios frente a Fang Zeng. Mirando el atuendo de Fang Zeng, aunque no parece muy llamativo a primera vista, pero si miras de cerca, encontrarás que estas prendas son todas de marcas famosas y siguen siendo pedidos privados. El tipo hecho. Rico. La niña miró a Fang Zeng con una sonrisa en su rostro. Disculpe belleza, esperaré a alguien. Después de escuchar lo que dijo la otra parte, Fang Zeng finalmente supo la identidad de la otra parte. Me miré de arriba a abajo, este vestido y maquillaje, sin mencionar que es un poco reciente. El sabor de una celebridad es muy popular en Shangai. Oh chico guapo, no tengas prisa por negarte tomemos un trago juntos, tal vez suceda algo inesperado. Hablar de la chica parecía estar provocando a Fang Zeng con las manos, pero Fang Zeng lo esquivó. Para ser honesto, aunque esta chica está vestida muy a la moda, a los ojos de Fang Zeng, no hay. ¡Qué gran atracción! Fang Zeng, Yan Li, Kim Dong Yibo, Chen Shianting, ¿cuál no es deslumbrante? ¿Cuál no lo es? Son 10 calles de mujeres que se quitan el pesado maquillaje frente a ellas. Fang Dong, esto es, justo cuando la chica estaba a punto de decir algo, Chen Shianting se acercó con un maletín. Mirando a la mujer frente a él con recelo. Ir al centro. Fang Zeng no dijo mucho y llevó directamente a Chen Shianting al vehículo comercial frente a él, dejando. La mujer estaba desordenada en la calle sola. Al ver a Chen Shianting, finalmente supo por qué Fang Zeng no estaba interesado en ella. Comparada con Chen Shianting, ella es solo un patito feo. Pede. Ruego a los grandes que me apoyen mucho, y por favor uno. 11. Garganta también. Se lanza la versión cinematográfica del capítulo 275, por favor soporte. En el vehículo comercial, Chen Shianting también quería entender qué sucedió hace un momento. Si no hay accidente, Fang Zeng ha sido tomado. Al pensar en esto, Chen Shianting quiso reírse un poco, era la primera vez que veía a Fang Zeng siendo tratada así. Las cosas se engañan. ¿Qué te ríes? Fang Zeng miró a Chen Shianting que estaba a un lado y dijo bastante deprimido. ¿Te pareces tanto a un Playboy? Fang Zeng, ¿sabes por qué te entrenaron hace un momento? ¿Por qué? Chen Shianting sacó su teléfono móvil y compartió los rumores sobre los otakus son tiranos locales en internet. Díselo a Fang Zeng. Fang Zeng leyó el informe anterior, las comisuras de su boca se torcieron sin palabras, esta mierda, realmente lo golpeó. Inesperado. Estoy harto de mi cerebro, creo en esta cosa. Fang Zeng le devolvió el teléfono a Chen Shianting y dijo sin palabras, cualquiera que crea esas palabras es un idiota. Hijo. En la vida anterior, hubo rumores similares en internet, pero piénsalo con un poco de cerebro. Solo sabía que no podía ser cierto. Él mismo era un otaku en su vida anterior, ¿no tenía que ir corriendo al trabajo todos los días? ¿Cómo demonios no sabía que era miembro de los tiranos locales? Un pequeño episodio no tuvo mucho impacto en Fang Zeng. Después de regresar a la sede de la compañía A, Fang Zeng se lanzó directamente al trabajo. En cuanto a la versión teatral de Tangia Wars, naturalmente, hay una persona dedicada a cargo, por lo que ya no necesita preocuparse por eso. Con el final de la muy feroz batalla por las entradas, el primer estreno de Moya Zeng también es expulsado. Con el fin de lograr el mayor efecto de publicidad e ingresos tanto como sea posible, todos los cines principales tienen coincidentemente la elección de estrenar la versión teatral de Tangia Wars el sábado. El sábado por la mañana, a muchas personas les gustaría dormir hasta tarde ese día para aliviar su ansiedad. He estado cansado durante una semana. Producción de animación, a partir de la curación de la audiencia capítulo 231 Autor. Propiedad de la casa. Pero hoy es la norma, uno a uno salieron temprano en la mañana y llegaron a la entrada del teatro. Una larga fila de personas hacía fila, esperando el estreno de la versión teatral de Tangia Wars. Hermano, ¿a qué hora es tu boleto? Once en punto, ¿y tú? Oye, son las nueve, ¿por qué no cambiamos de lugar? Yepen, tal vez es porque he cambiado más allá del reconocimiento, y te he dado mi posición. En el equipo, palabras similares mantuvieron altibajos, y muchos fanáticos que obviamente no pudieron alcanzar el primer juego. Llegué temprano. Todos están callados antes, Jinji Yuan 1. Al ver el flujo aterrador de personas en la entrada del teatro, el personal del teatro no tuvo más remedio que reservar un asigne personas para mantener el orden para no causar ningún problema. Todos por favor hagan fila, no se equivoquen, no ocupen la entrada de otros cinefilos. Changkou, espero que todos cooperen. Un miembro del personal se abrió paso entre la multitud con un pequeño cuerno, mientras movía con fuerza. Cuando la multitud escuchó lo que dijo el personal, se reunieron espontáneamente en un equipo y dieron otras entradas a déjalo salir, pero la siguiente escena confundió un poco al personal del teatro. Con las palabras del personal, todos comenzaron a moverse, pero cuando todos movieron a otras películas después de salir del camino, encontré una escena muy resbaladiza. Porque solo hay cinco personas solitarias en la entrada de otras películas. En comparación con la enorme multitud bidimensional, esas pocas personas parecían extremadamente lamentables e indefensas. Esta comparación me hace llorar. ¿Qué es la provincia de Menkelgo? Esto se llama Menkelgo Tai. Etilde lo siento, también vine a ver Tangia Wars exclamación de cierre. Después de hablar, un niño también cambió de posición. Bueno, ahora quedan cuatro. Frente a los ojos de todos, estas personas me miran y yo te miro a ti, luego se dan la vuelta y miran hacia arriba a la mitad. Salió del teatro al mismo tiempo. Nima, esto es tan maldito acoso y gente, tanta gente los mira, aunque nadie. Qué maldad, pero hay cierta supervisión en mi corazón, se siente como un mono. Olvídalo, no veré esta película hoy. Al verirse a las pocas personas que quedaban, sí se echó a reír en el enorme equipo. Doscientos treinta y tres tildes mis amigos que ahí se sienten avergonzados. Soy invencible en la segunda dimensión, y hoy hemos reservado el teatro. Ya que nadie ve otras películas, simplemente cambia las a Tangia Wars, estoy planeando hacer una segunda. Disculpe. Todavía tenemos que alinearnos ahora. ¿Todavía necesitas hacer fila? Frente a los abucheos de la multitud de abajo, la persona a cargo al frente se puso verde. Todos ustedes son tan jodidamente reservados y me preguntaron si quiero alinearme, ¿necesitas alinearte tú mismo? ¿No sabes? ¿Soy desvergonzado? La persona a cargo miró a la multitud oscura y levantó la mano para indicarle a la audiencia que entrara. Si bien es imposible que Tangia Wars tenga una tasa de filmación del 100%, es imposible que el cine estrene todas las películas. Las salas de proyección anteriores daban Tangia Wars, pero a juzgar por la situación actual, da igual que la den o no. No hay diferencia. Originalmente, debido al lanzamiento de la versión teatral de Tianya Zanji, la nueva película lanzada durante este periodo. Son muy pocos, y es aún mejor ahora, no hay gente viendo películas. Quizás fue la disuasión inigualable del imperio lo que empujó al imperio a la guerra, después de todo. El resultado final son los sentimientos, algunas personas tienen miedo, algunas personas odian, algunas personas confían y algunas personas son persistentes. Todos están gobernados por la emoción y eventualmente se arruinan. En la sala de proyección del teatro, queda claro desde el comienzo de la animación que los seres humanos son criaturas emocionales, y se ven afectados por las emociones. La dominación es también una forma disfrazada que desencadena el pensamiento de las personas sobre la racionalidad y la sensibilidad. Y el odio entre Tangia y Marisu que más interesa al público también está en el teatro. Después de que se dio la respuesta, la audiencia también se despertó con la maravillosa batalla entre Tangia y Marisu. Tangia y Marisu, ambas están locas. Pero la diferencia es que Tangia es racional y está loca, mientras que Marisu está completamente motivada por el odio y la enojado y loco. Especialmente mirando el rostro distorsionado de Marisu debido al ira y el odio, muchos espectadores todos sintieron una sensación de estremecimiento. En términos generales, la gente está muy preocupada por el tipo de personas cuyos familiares murieron en la batalla y sus hijos pusieron un pie en el campo de batalla en busca de venganza. Debería ser reverenciado, pero en Marisu, la audiencia solo vio el cabello que está profundamente arraigado en los huesos. Locura. Es como un creyente loco manipulado y lavado el cerebro por Dios, a Marisu no le importa nada. Cualquier cosa, solo Tangia en los ojos. Tal Marisu hace que la audiencia se sienta aterrorizada y verdaderamente espeluznante. Muchos espectadores incluso miraron la expresión loca de Marisu y pensaron que era un especial de existencia X. Las personas que se las arreglaron para tratar con Tangia. Y el duelo entre Tangia y Marisu en la iglesia hizo que la audiencia afirmara aún más este punto. Pede. Ruego a los grandes que me apoyen mucho, por favor. Nuevamente. Tiempo voz también. Capítulo 276 Es el fin del imperio, buscando apoyo, producción de animación, a partir de la curación de la audiencia. Capítulo 232 Autor. Propiedad de la casa. Cuando a Marisu le dispararon varias veces, pero aún así no murió, la audiencia ya había. Estoy seguro de mi conjetura. Nadie puede sobrevivir a que le disparen varias veces en el cuerpo, y aún en Tangia. Bajo el arma. Pero Marisu sobrevivió, lo que significa que Existencia X debe haber intervenido. La versión teatral de Tangia Wars retrata maravillosamente la tendencia de la guerra. Intuitivamente mostró a la audiencia el desarrollo de la guerra y los cambios sutiles. Y Marisu, que antes había dejado a la audiencia con suspenso, no le dio a la audiencia una sensación de venganza debido al concepto de venganza. La audiencia dejó una buena impresión. Lo que importa en el campo de batalla es la vida o la muerte, no hay comparación en la guerra, por decirlo sin rodeos. En otras palabras, Tangia ha matado a tanta gente, ¿cómo puede recordar a todos los que mató? En la guerra, mueres tú o yo muero, y Reiji para el enemigo es lo mismo que Kisanki. La propia crueldad es una ley invariable en el campo de batalla. Y es por eso que la audiencia no está tan disgustada con Tangia. Por otro lado, Marisu, a medida que avanzaba la guerra, después de volver a ver a Tangia, se molestó directamente. Perdió la cabeza y se enfureció sin preocuparse por sus compañeros de armas. El sentimiento de Marisu ha cambiado de Wenbaithian al principio a un lavado de cerebro por el odio y el marido dominado por la ira se ha convertido en un fanático. ¿Marisu es pobre? Lamentable. Su padre murió en el campo de batalla y se convirtió en víctima de la guerra. Su vida feliz. Debido a esto, Liu Mei se unió al ejército en 10 Sugiaran para vengarse. Pero la gente pobre debe tener algo que odiar. La fuerza en el campo de batalla es la última palabra. Si te matan, solo puedes culparte por no ser bueno aprendiendo. Pero Marisu no parecía entender estas cosas, vengándose ciegamente, incluso ignorando. El cambio de forma en el campo de batalla es completamente un peón dominado por la existencia X, este. Eso es lo que más odia al público. Debido a la locura de Marisu, Tanja siempre se contuvo en el campo de batalla y mantuvo su propia. Las personas que ya eran absolutamente racionales también cambiaron gradualmente. El campo de batalla es como una picadora de carne. En ese ambiente cruel, incluso Eki ya no puede. Siempre puede mantener su mente clara. Durante la batalla con Marisu, cuando Tanja vio su expresión a través de los charcos en el suelo. La reacción muestra bien que Tanja también es consciente de su problema. Tanja siempre da a la audiencia la impresión de que es un personaje extremadamente racional y egoísta. Solo tomó unos pocos años ascender del recluta inicial al puesto de teniente coronel. La velocidad de la migración es casi inigualable. Pero en este momento de la guerra, el supuesto deseo de Tanja de ir a la retaguardia para disfrutar de la felicidad se ha perdido por completo. El imperio ha estado en guerra durante varios años, durante este tiempo, incluso si el imperio es fuerte, perderá su poder. Se derramó sangre, por lo que un general de élite como Tanja nunca sería enviado a la retaguardia. Vejez. La versión teatral tiene un retrato muy profundo de la guerra, la guerra en este momento ya no es un imperio. En lugar de escaramuzas con los países vecinos, se ha convertido en una guerra a gran escala. El resultado de esta evolución es que ambos bandos serán destruidos por la sangre y el odio al final. A toda costa, aunque el país se reduzca al infierno, debemos luchar hasta el final. Con la guerra a este nivel, ¿cómo podemos hablar de victoria? Aunque, el imperio fue considerado como un enemigo imaginario por los países vecinos desde el principio y se vio obligado a participar. Guerra, pero con la expansión de la escala de la guerra, todo el imperio ha sido todo debido a la guerra se ha vuelto loca. Sangriento y brutal. Desde la cima del imperio hasta los soldados de abajo, Fei y Kiao, quien es el más sensato y puede ver claramente la dirección de la guerra. Ya no es otra que Tanja, pero Tanja no puede decidir el diseño de la guerra. A medida que avanzaba la guerra, los líderes de alto nivel del imperio eran constantemente corrompidos por la sangre. Al principio, los generales del departamento de personal eran pragmáticos que pensaban con calma, táctica contra el enemigo. Pero a medida que la guerra continuaba, el pensamiento de estos funcionarios de alto nivel cambió gradualmente. Especialmente en las guerras sangrientas, después de que el imperio obtuvo una victoria tras otra, el pensamiento en la parte superior ha cambiado por completo. Ya no piensan en los llamados problemas tácticos, sino que comienzan a creer en la fuerza, absolutamente no se considera la supresión de la fuerza como la única condición para la victoria. El imperio que ha caído completamente en la trampa de la victoria ha sido reducido a una violenta máquina de guerra. Antes de que se derrame la última sangre, la guerra del imperio nunca se detendrá. Desde el principio hasta el final, Tangya vio todo esto, porque en comparación con el personal de alto nivel cuando despertó, no estaba abrumada por la victoria, siempre mantuvo su cordura cero. Y, con respecto al futuro del imperio, Tangya también ve claramente que el imperio comienza con una guerra e inevitablemente terminará. Terminar en guerra. Como ella siempre ha enfatizado, las personas son emocionales y es muy fácil dejarse llevar por las emociones. En este sentido, los seres humanos son definitivamente una especie de una criatura muy estúpida. De hecho, el imperio había logrado grandes victorias en guerras locales antes, y demostró plenamente al mundo que entiende su poderosa fuerza. Pero después de que terminó la guerra, el imperio no digirió muy bien los resultados de la victoria. En cambio, todos estaban inmersos en el orgullo de corta duración provocado por la victoria. De arriba a abajo, todos cantan como locos, beben como locos, nada de nada. Piensa en cómo usar los resultados de la batalla para expandir el dominio del imperio. Incluso esos oficiales de estado mayor de élite que siempre han sido conocidos por su razón, previsión y previsión son así. Por lo tanto, nadie puede escapar de este punto. Por lo tanto, Tang ya sabía que el imperio eventualmente terminaría con la guerra. Producción de animación, a partir de la curación de la audiencia capítulo 233 Autor, propiedad de la casa Y todo con la victoria del imperio, los enemigos del imperio solo se volverán más y más poderosos. Bajo el loco liderazgo de los de alto nivel, el imperio eventualmente será aniquilado por las llamas de la venganza de todo el mundo. En Pire Trail, la paz que esperaba nunca llegará. Entonces Tang ya determinó que el resultado final del imperio debe ser la destrucción, el otrora poderoso imperio. Al final, se reducirá al polvo de la historia. Guerra, esta es una guerra entre el imperio y otros países, entonces, ¿por qué no ir a la existencia de Yae? En la batalla de Ish. ¿Se puede decir que esta guerra es un tablero de juego entre Tang ya y la existencia X? Y todos los que están en ella. Todos son solo peones, incluida Meri Sue, que se volvió loca por la venganza. De esta manera, ella es solo una herramienta utilizada por existencia X para tratar con Tang ya. Y Lee ya ha sido calculada por la existencia X desde el principio, y ha estado cayendo constantemente en crisis. Y luego sigue rezando para usar el poder otorgado por existencia X. A partir de ese momento, Tang ya puede haber estado condenada por mucho tiempo. P.D. Gracias por los boletos mensuales de Little Firebys, Friends Go Forever 175, 75, gracias. Gracias por el apoyo de Mo On Desea, gracias chicos por su apoyo. Ruego a los grandes que me apoyen mucho, y por favor. Capítulo 277 April es tu mentira, buscando apoyo. Al salir del cine, los fanáticos que vieron la película estaban un poco confusos. El hombre mismo es una criatura muy emocional, y la racionalidad absoluta no existe en absoluto. Así que este anime estaba condenado a terminar así desde el principio. El lanzamiento de Tang ya Wars también ha atraído la atención de muchas personas. Después de todo, la mayoría de las personas. Tengo mucha curiosidad, la película de anime es igual a las anteriores Lightsound Gale y Hirlos. Tan fuerte como Chariot. Las guerras de Tiaoya no decepcionaron, arrasaron con más de 60 millones de aldeas el primer día. Roon, ocupando el primer lugar en la lista de taquilla de un solo día. La taquilla de más de 60 millones de yuanes puede no ser suficiente en comparación con esas casas de pueblo que tienen miles de millones de dólares. Pero debes saber que este es el ingreso de la casa del pueblo el primer día de la guerra de Tongia. E incluso cuando la mayoría de los fanáticos no consiguieron entradas. Al ver que los ingresos de taquilla de Young Shower siguen siendo tan fuertes, muchos directores y productores la gente lamentaba sus decisiones bien informadas. Afortunadamente, no se lanzó al mismo tiempo que Kiyazanji, de lo contrario, realmente se reducirían a para el tablero de fondo y la unidad de medida, me temo que habrá algo de ridículo y luciao. Piense en cuando se lanzaron Girls with Light Music y Girls in Chariots, ese mismo lote de entre los directores y productores que se proyectaron en ese momento, varios de ellos fueron ridiculizados por otros con motivos ocultos. Sombreado. No quieren seguir el viejo camino de aprender de los errores de los demás. Si no pueden permitírselo, entonces puedo permitírmelo yo. Hay 365 días en un año, su empresa no puede tener grandes películas de animación todos los días, ¿verdad? Siempre hay un momento en el que estás demasiado ocupado. Al ver que he entrado con éxito en la noble ambición de fundador, muchos directores y productores también están. Xi and King, aunque sus trabajos de cine y televisión estuvieron jadeando durante algunos días por la noche, logró evitar el. Versión de la película La guerra de los dientes. Esto es algo para celebrar. Debido a que Joya Wars involucra el pensamiento humano racional y emocional, hay muchos en línea. Todos los foros están hablando de este asunto, lo que también hace que el estilo de pintura de Tongshou Zanghi sea un poco. El extraño anime ha atraído mucha atención. Cuando se lanzó la batalla ideológica entre la racionalidad y la sensibilidad en internet, el lado de Fangzen estaba. No recibió el menor impacto, y continuó su trabajo como antes. Después de muchos días, la popularidad de la versión teatral de Yongia War ha disminuido gradualmente. Los fanáticos que han estado allí esperan con ansias los próximos trabajos de Fangzen. Fangzen no hizo esperar demasiado a estos fanáticos y aprovechó al máximo su excelente tradición de alta producción. Tangia Wars no se ha retirado de los principales cines, aquí está la noticia oficial de la agencia. A publicó las últimas noticias. Abril es una temporada especial cuando la belleza del mundo se agota y las flores de durazno en el templo de la montaña comienzan a florecer. Es una temporada llena de flores de durazno. En este día rosa de abril, el club se une a Fanda. Múltiples copias de tu mentira en abril te acompañan a través de un tiempo maravilloso y dulce. Al ver la dinámica de la bloguera oficial, muchos fanáticos quedaron impactados. Solo dijeron que no han leído los últimos trabajos de la compañía en estos días, y son un poco aburridos. El blog social oficial emitió un aviso, es esta la llamada pantalla hacia abajo. 1.233 Los amantes de los perros expresan una fuerte condena. De las pocas palabras y frases del blog oficial, los fanáticos pueden analizar claramente el contenido de este anime. ¿Cuál es la melodía del tema? Después de todo, no todo el mundo es un hombre guapo, y las noticias de la dama del blog oficial están llenas de flores de durazno y dulzura. Sí, ¿qué más podría ser esto aparte de eso lleno de comida para perros? Piense en el anterior Miss Wee Wands Metoconfes, en la superficie es un par de genios peleando entre sí. Luchando con ingenio y coraje, el mundo solo muestra afecto y difunde comida para perros disfrazada. Y los crímenes de Fanzen son aún más atroces. De hecho, usó un solo perro para lidiar con el amor. Debido al anhelo de amor, jugó el título de enseñar a todos a enamorarse. Al principio, un grupo de solteros estaban convencidos en el Día de los Enamorados, pero con el paso del tiempo, los fanáticos se están equivocando cada vez más. Al principio, todos estaban asombrados por el duelo de genios entre Kaguya y Baillín. Dijo que había aprendido. Pero luego todos descubrieron de repente que las imágenes de Kaguya y Baillín en sus corazones habían cambiado. Producción de animación, a partir de la curación de la audiencia capítulo 234 Autor, propiedad de la casa Todo el maestro Liu se llama Gashui Yu Tian 5. Obviamente, esto es un montón de esculturas de arena que reducen constantemente la inteligencia. El límite inferior del negocio Y luego, la audiencia finalmente se dio cuenta de que esto es simplemente un lote disfrazado. Recordando que Miss Puye Once Metoconfes se lanzó el Día de San Valentín de Fanczen. Todos apretaron los dientes, especialmente los fanáticos solteros. El Día de San Valentín es lo suficientemente cruel para nosotros, pero ¿por qué nos quieres culos? ¿Entrar y matar? Este Día de San Valentín, los fanáticos sintieron que Fanczen estaba lleno de malicia. Ahora mirando el blog oficial de una agencia para promocionar una vez más la obra Tu Mentira en abril, entre líneas, se afirma casi claramente que se trata de un espectáculo de comida para perros. En este momento, un grupo de fanáticos solteros de repente recordó su miedo de ser dominado por Fanczen. No puedo soportar mirar hacia atrás en el pasado. Ming Xi Ming Fanczen, Yong Xen, lastimarme una vez no es suficiente, todavía quieres lastimarme por segunda vez. Secundaria 5 Oye Kacé es tan ingenioso como yo, y encontré un boleto de niña en estos días, así que vamos, el viejo no tiene nada que hacer. Rana 277 Miedo En realidad, está bien, todos siguen diciendo que están solteros, ¿cuál de ustedes? ¿Hay vasos viejos en la habitación? Así es, ¿no es fragante la esposa de la segunda dimensión? Tiene sentido, por lo que el anciano también es una persona casada, no tienes tanto miedo de que ya has cometido bigamia. Un grupo de fanáticos de las esculturas de arena dejó mensajes en el blog oficial. Al principio, algunos fanáticos solteros todavía estaban preocupados por su... No es femeninos tridimensionales, sino los bidimensionales. Hay muchas esposas. Todas ellas tienen piel clara, piel hermosa y piernas largas, y todas son esposas a nivel de diosas. Entonces, ¿quieres una bicicleta? ¿No es fragante la diosa de la segunda dimensión? Pede. Ruego a los grandes que me apoyen mucho, por favor. 1. Barra 3. Capítulo 270. Love Ferriswell, buscando apoyo. Aunque la agencia anunció la noticia del último trabajo de Fangzen, todavía faltan dos días para el lanzamiento. Tiempo. Para la afición, estos dos días han sido muy difíciles. La gente es así, si no tienes este tipo de pensamiento, no tendrás expectativas. Una vez que tenga expectativas, se sentirá como un año. Este es el estado de los aficionados en este momento. El tiempo vuela tan lento tilde. Todavía quedan 58 horas y 39 minutos antes del lanzamiento del nuevo espectáculo. Es aburrido sin ver anime, Fanda, ¿puedes darte prisa? 1. Fanda. Antes dijiste que era prolífico, pero ahora dices que estoy lleno, soy tan difícil. Aquí. Busquemos limones juntos. Un foro comunitario, bajo la dinámica de Weibo de Fangzen, los fanáticos están muy felices. Date prisa, espero que el anime Jory in April se estrene pronto. Aunque todos adivinaron que este es un programa de comida para perros que es demasiado dulce para desarrollar, pero como pensaron después de darse cuenta de que han estado casados por mucho tiempo, ninguno de ellos sintió nada. Daño crítico. Después de todo, en la oscuridad de la noche, estos perros solteros están acompañados por sus esposas, así que en cuanto a sentir daño crítico. Sin embargo, los fanáticos no recibieron una respuesta a su anticipación, y Fangzen o el Club A no responderán debido a interrumpiendo aleatoriamente su horario a pedido de sus fanáticos. Entonces, no importa si fue Fangzen o la compañía oficial A, nadie salió a hablar. Por esta situación, los fanáticos también expresaron su comprensión. La razón por la cual todos son tan malos, por un lado, también es para expresar mi expectativa, por otro lado, también es para matar el aburrimiento. Tiempo. Después de todo, todos saben que, como creador, la velocidad creativa de Fangzen es realmente rápida. Se puede decir que es la conciencia de la industria. Y mirando los trabajos anteriores de Fangzen, no importa la calidad de los trabajos o el manejo de los detalles, no hay diferencia. Puede ser un desafío, por lo que los fanáticos han brindado un gran aliento y aliento a Fangzen y al Club A. Apoyo. A veces, esperar pacientemente también es una especie de apoyo para founder. Hermanos, grandes noticias. Grandes noticias. La agencia ha hecho otro gran movimiento durante mucho tiempo. Justo cuando muchos fanáticos sintieron que no tenían nada que hacer, el grupo de fanáticos de repente se animó. Acabo de descubrir algo increíble de los titulares de la hermana mayor. Ve y velo por ti mismo. Después de hablar, aparecieron varias imágenes en el grupo de fans. Los fanáticos curiosos hicieron click en la imagen uno tras otro, y todos abrieron la boca. Nima, esta rueda de la fortuna parece familiar. ¿Ella? ¿Memoria plástica? Recuerdo que Fan Dada dijo hace mucho tiempo que construiría el tema de Plastic Memory Park. Esta rueda de la fortuna es una de las vistas clave. Sí, sí, también lo recordé. Fan Dada también dijo que las parejas son libres de montar en la rueda de la fortuna. Entonces, si traigo la almohada de la OCI, puede ser gratis. Arriba, ¿qué diablos estás pensando en los melocotones? En la imagen, Kim Fang Yi está parado debajo de la rueda de la fortuna con varios actores de doblaje de su departamento. Toma fotos en varias poses. La enorme rueda de la fortuna detrás de ella es extremadamente llamativa, incluso porque es demasiado grande, es difícil tomar fotografías. Solo un tercio de la rueda de la fortuna está en la toma. Mirando la enorme rueda de la fortuna de ensueño, todos los fanáticos abrieron la boca. Producción de animación, a partir de la curación de la audiencia capítulo 235 autor. Propiedad de la casa. Las siguientes fotos también fueron fotos tomadas por Fang Si Yu y algunas bellezas en el parque de diversiones. Se puede ver que el parque temático de Plastic Memory realmente se ha construido. Para ser honesto, realmente admiro un poco a Fan Dada, esta escritura realmente no es ordinaria. Así es, un campo de batalla virtual de carros fue expuesto hace un tiempo, y aquí viene otro. Un parque temático de memoria plástica, ¿qué más hay detrás de siete? No digas nada, nos vemos en el anime carnival. Tengo que ir al carnaval de anime esta vez. No fui al concierto de King Yin la última vez. Todavía me arrepiento. Tengo el presentimiento de que el carnaval de animación esta vez es aún más animado que el último carnaval. Los fans discutían alegremente uno a uno, ahora faltan más de dos días para el carnaval. Mes, sin mencionar si Fang Zen ha preparado otras actividades, solo la batalla expuesta anteriormente. El campo de batalla virtual del automóvil y esta enorme rueda de la fortuna son suficientes para que hagan un viaje que valga la pena. Por otro lado, Fang Zen llevó a Chen Shianting al parque de diversiones que ya había completado la prueba de aceptación. No está mal, estoy muy satisfecho con esta rueda de la fortuna. Rueda de la fortuna, este lugar es sin duda un lugar para todos los espectadores que han visto Plastic Memory. El lugar que dejó la impresión más profunda en el público. Pensando que Aila se despidió de si al final y se dueñó aquí, el propio Fang Zen. Algo de emoción. Se puede decir que esta rueda de la fortuna transmite demasiadas opiniones del público o de los fanáticos sobre ella, también cree que los fanáticos a los que realmente les gusta a ella deben volver a la rueda de la fortuna para conmemorar. Entonces, cuando se construyó la rueda de la fortuna, Fang Zen le pidió a Fang Si Yu que fuera estricto. Construya de acuerdo con sus propios dibujos de diseño y restaure las escenas en el anime en la mayor medida posible. Ahora que se ha construido la rueda de la fortuna, Fang Zen miró al tipo alto frente a él, satisfecho. A sentir. Tilde tilde Fan Dong, ¿quieres subir y experimentarlo? Fang Si Yu se acercó a Fang Zen y miró obsesivamente a Fang Zen a la rueda de la fortuna frente a él. Sin siquiera pensarlo, sonrió e invitó. ¿Experiencia? Fang Zen evitó las palabras de Fang Si Yu, y luego pareció descubrir un nuevo continente. Por lo general, se miran y dicen. ¿Tú y yo? ¿Pasa algo? Fang Si Yu miró a Fang Zen con recelo, sin entender lo que quería decir Fang Zen. Ejem, no pasa nada malo, vámonos. Fang Zen y Fang Si Yu se subieron a la rueda de la fortuna, y cuando el personal, Zhao Deao, la puso en marcha, los dos. El mirador donde se encuentra también se está dragando lentamente. En medio del cielo, Fang Si Yu recogió su cabello que se llevó el viento y se inclinó para ocuparla. Todo el mundo está lleno de emoción. Érase una vez, el Klupa todavía era un bebé escondido en luz hay, que solo tenía medio año. El tiempo ha crecido hasta el punto donde está ahora. De acuerdo con el desarrollo de este impulso, el futuro del Klupa es realmente ilimitado. Pensando en esto, Fang Si Yu todavía está un poco orgullosa, porque tiene un papel en el desarrollo del Klupa. El crédito es compartido, esta sensación de logro es realmente directa y cómoda. ¿Tos Tos Si Yu, no tienes nada que decirme? Fang Zen vio que Fang Si Yu solo estaba mirando el paisaje exterior y no pudo evitar toser dos veces. Despiértense unos a otros por un rato. Pede. Ruego a los grandes que me apoyen mucho, por favor. 1. Capítulo 279 La versión realista de Love Brain War buscando apoyo. ¿Qué decirte? Al escuchar las palabras de Fang Zen, Fang Si Yu volvió la cabeza y miró a Fang Zen con recelo, sin entender lo que dijo Fang Zen. Significar. ¿Estás hablando del problema de financiación de este parque de atracciones? Fang Si Yu abrió la del maletín que llevaba, sacó una copia de Wen Hia y se la entregó a Fang Zen. Estos son los documentos de pago y aceptación del parque de diversiones. Originalmente planeé regresar a la sede para entregar los documentos más tarde. Para ti. Después de recibir el documento entregado por Fang Si Yu, las comisuras de la boca de Fang Zen se contrajeron y estaba hecho un lío. Arriba. ¿Realmente no entiendes o finges que no entiendes? ¿Sabes lo que representa esta rueda de la fortuna? Fang Zen miró a Fang Si Yu sin palabras, pensó que era hora de que se enamorara. También puedes disfrutar de la sensación de ser pasivo, pero al final parece que lo has entendido mal. Fang Zen, que estaba tan feliz, suspiró impotente, solo pudo unir su corazón inquieto con Cálmate. En cuanto a la confesión voluntaria, imposible. Imposible en esta vida. Fang Si Yu miró la cara de Fang Zen que había cambiado varias veces, su mirada era un poco extraña, incluso si Fang Zen miraba detenidamente, descubriría que el rostro de Fang Si Yu en este momento era más complejo de lo habitual. Algo menor. Y 670, aunque Fang Si Yu estaba muy tranquila, pero el perro se acerraba con fuerza a su perro macho. Los tiernos dedos blancos del Wembao ya lo han explicado todo. No era tan indiferente como parecía en la superficie, estaba muy nerviosa. Las autoridades están obsesionadas, pero los transeúntes lo tienen claro. Como responsable de todos los proyectos de la compañía, Fang Si Yu no hay razón para no saber lo que esta rueda de la fortuna significa para los hombres y mujeres jóvenes. También decidió invitar a Fang Zen a experimentar la rueda de la fortuna. Pero cuando las cosas llegaron a su fin, volvió a cometer un error y estaba muy preocupada. Aunque su carácter es muy fuerte, aunque es una mujer fuerte, pero frente a su propia los problemas emocionales, todavía como una niña, se sienten incómodos para Cilla. Además, los problemas de Fang Si Yu no se limitan a estos. Producción de animación, a partir de la curación de la audiencia capítulo 236 Autor. Propiedad de la casa. Las mujeres suelen ser las que mejor entienden a las mujeres. A su buena amiga Yan Li también le guste Fang Zen. Ya lo había notado un poco desde el momento en que llegó a la compañía para incorporarse al trabajo. Yan Li solía ser la presentadora de modo televisión Estatión, la primera hermana a cargo, pero debido a Fang Solicitud Genuina, tome la iniciativa de comer el excelente trabajo. Debe saber que la industria de la animación de Fang Zen acaba de comenzar y no hay forma de garantizarla en el futuro. Certificado. La idea es buena, pero hay demasiados casos de fallas a mitad de camino, nadie puede garantizar la animación de Fang Zen. Empire siempre será una navegación tranquila. Pero bajo esa circunstancia, Yan Li renunció resueltamente a su trabajo de hierro. Llegó resueltamente al club y se convirtió en el primer empleado de Fang Zen masita en unirse. Puedo preguntar, si no fuera por el hecho de que Fang Zen estaba enamorado de Yan Li, ¿Yan Li lo haría por el panqueque dibujado casualmente por Fang Zen? ¿Simplemente renunciar? Y lo que más confunde a Fang Si Yu es que Yan Li conocía a Fang Zen antes que ella, incluso fue Yan Li quien la presentó para unirse a la compañía. Aunque los dos son muy buenos amigos, en el corazón de Fang Si Yu, él puede tener hoy la recomendación original de Yan Li es indispensable, y ella también está muy agradecida con Yan Li. Pero después de llevarse bien por un periodo de tiempo, Fang Zen la trajo gradualmente, y cuando regresó era demasiado tarde cuando llegó. Durante ese tiempo, trabajó como loca y trabajó horas extras hasta tarde todos los días, con la esperanza de utilizar este método. Para curarte a ti mismo. Porque no quería involucrarse entre Yan Li y Fang Zen. Sí, pero a medida que pasaba el tiempo, los sentimientos que reprimía en su corazón se volvían cada vez más insoportables. Control. Fang Si Yu estaba muy angustiada, desde el día que se enteró de sus sentimientos, odio. Si se odia a sí misma de esta manera, siente que es una mujer completamente mala. Fang Si Yu sintió que ella era un tercero, un obstáculo entre Yan Li y Fang Zen. Este sentimiento la ha estado persiguiendo durante mucho tiempo, por lo que cada vez que ve a Yan Li un sentimiento subconsciente de querer escapar. Yan Li la invitó a salir varias veces para cenar y hacer compras, pero también se quedó atascada, a Eaj, por varias razones. Fui, porque ella realmente no sabía cómo enfrentar a Yan Li. Se sentía como una traidora que traicionó a sus amigos, se veía diferente. Sin embargo, los sentimientos son algo que no se puede reprimir, cuanto más los reprimas, más rebotarás después. Cuanto más intenso. Mirando a Fang Zen debajo de la rueda de la fortuna hoy, Fang Si Yu finalmente no pudo controlar la prisa en su corazón. Se movió e invitó a Fang Zen. Los dos estaban solos y Fang Si Yu se retiró en esta rueda de la fortuna extremadamente simbólica. Encogido. Todavía no podía superar el obstáculo en su corazón. Sería genial si Fang Don me confesara, y no tendría que preocuparme tanto, uo a uno. Mirando la expresión deprimida de Fang Zen, Fang Si Yu se sintió inexplicablemente agraviado en su corazón. Según su propia observación, Yang Gong, Chen Shianting y ella misma son a quienes les gusta Fang Zen. Bueno, Chen Shianting no tiene nada que ver con ella, puede competir abiertamente y sin reservas. Pero Yan Li es diferente, está bien, no me preocupo si haces cosas, no necesito mirar esto. Dicho esto, Fang Zen le devolvió el documento a Fang Si Yu y le pidió que lo guardara. Todavía muy confiable. Al menos Fang Si Yu ha estado en el cargo durante tanto tiempo, y la persona que confiesa, la otra parte nunca ha. Sin errores, eso es suficiente. Fang Si Yu tomó el documento y no dijo mucho, y Liang Gizong de repente se quedó en silencio. Solo se escucha el sonido del viento soplando levemente. Una atmósfera de baloncesto impregnaba entre los dos, pero las expresiones de los dos eran sorprendentemente extrañas. De manera similar, todos están mirando el paisaje exterior aturdidos. Fang está esperando que Fang Si Yu confiese, queriendo experimentar la refrescante sensación de ser pasivo. Y Fang Si Yu está esperando la elección activa de Fang Zen, ya sea elegirla a ella o a Yan Li. O Chen Shianting, no importa a quién elija, ella misma tiene una respuesta. Independientemente de si esta respuesta es lo que ella esperaba. Las dos personas que tenían sus propios fantasmas permanecieron en silencio hasta que la rueda de la fortuna giró lentamente. Los dos seguían sin hablar. Aquí se escenifica una versión realista del amor y la guerra de cerebros, pero a vean la glorieta estaba en la parte inferior, y Fang Zen y Fang Si Yu bajaron de ella. Señorita Li, ¿por qué está aquí? Cuando Fang Si Yu salió de la glorieta, vio a Yan Li que estaba charlando con Chen Shianting, sus ojos no pudieron evitar esquivar un poco. ¿No es Fang Fou, esa chica loca, que trajo a todas las personas bajo mi mando a visitar el patio de recreo? Está bien, me temo que se están volviendo locos, ven y dámame. Yan Li dijo con una sonrisa, mirando a Fang Zen y Fang Si Yu caminando uno al lado del otro, un destello de luz brilló en lo profundo de sus ojos. Limpia el dolor. Pero lo ocultó muy bien, y fue tan fugaz que incluso Fang Si Yu no lo notó. Pede. Ruego a los grandes que me apoyen mucho, por favor. Garganta también. Después del capítulo 280, envíen ispero a Fang Da, por favor, apoye. Yan Li miró a Fang Si Yu y Fang Zen con amargura en su corazón. Después de todo, llegó un paso demasiado tarde, de repente se odió a sí misma por evitar las debilidades. Si Yu, felicidades. Pero frente a sus amigos, Yan Li todavía le envió bendiciones. Producción de animación, a partir de la curación de la audiencia. Capítulo 237. Autor. Propiedad de la casa. Felicitaciones. Fang Zen escuchó las palabras de Yan Li y miró con sospecha la cara ligeramente rojiza a su lado. Fang Si Yu, dijo. Felicitaciones por qué. Por supuesto, felicidades a ustedes, un antes de que Yan Li pudiera terminar de hablar, Fang Si Yu dio un paso adelante y abofeteó la boca de Yan Li y la miró avergonzada. Fang Zen al lado dijo. Hermana Li, felicitaciones por la finalización perfecta del parque de diversiones. Bien. Fang Si Yu hizo la primera oración a Fang Zen, y la última oración a Yan Li, y mientras hablaba, guiñó un ojo con locura al mismo tiempo. Al ver la expresión de Fang Si Yu, Yan Li la evitó. Felicitaciones por la finalización del parque de diversiones, el carnaval será aún más animado. Yan Li reaccionó y dijo con una sonrisa, la enorme roca que presionaba su corazón desapareció repentinamente. Dispersos, toda la persona está mucho más relajada. Justo ahora vio a Fang Zen y Yan Li caminar juntos por la rueda de la fortuna, para ser honesta, en ese momento en su corazón. Era como ser pinchado por una aguja, deseando escapar de aquí inmediatamente. Pero mirando la expresión de Fang Si Yu en este momento, parece que los dos no tienen ninguna intención de eso. En otras palabras, ¿todavía tienes una oportunidad? Al pensar en esto, Yan Li respiró aliviado, aunque lo siento por Fang Si Yu, pero los sentimientos no son algo que ella pueda controlar. Si puede controlar sus emociones, no es una persona normal. Eso debe ser, ¿no miras a quién se le ocurrió este plan? Tan pronto como Yan Li terminó de hablar, Fang Zen respondió la oración con mucha coquetería, como si fuera demasiado. Como si lo sintiera. De repente, no sabía que a los ojos de las tres mujeres frente a él, era un tonto, tonto y estúpido. A una persona como tú le da vergüenza decir que eres un maestro del amor, y te da vergüenza enseñarle a tus fans cómo sale Silk de su soltería. En otras palabras, solo las personas como Fang Zen que reaccionaron tarde podrían crear Willis y C. My Sister Once metó Confess, una trama que es a la vez arenosa y preocupante. Después de mucho tiempo, no es que Kaguya y Baijin no quieran estar juntos, es completamente este tipo. Suplementos para el cerebro, habilidades para espectáculos locos. Un asunto que se puede resolver con un nivel a, evitar la vida y que Fang Zen llene el cerebro hace que la presión arterial de la audiencia todo se disparó. ¿El amor es guerra? Creo que eres tú quien considera el amor como una guerra. Todavía te amo maestro escuto, eres un bulto de olmo absoluto. Sin embargo, Fang Zen no conocía la imagen de sí mismo en los corazones de Yang Li y los demás en este momento. He dijo. El presidente Ben está feliz hoy, los invito a una gran comida, uno. Diciendo eso, Fang Zen salió del parque de diversiones en primer lugar, sin darse cuenta de la ecuan se derrumbó y siguió como una cita. Por cierto, Xi Antin me dio mi teléfono. Fang Zen tomó el teléfono, tomó una foto de la rueda de la fortuna detrás de él y editó. Se publicó una publicación. Luego, Fang Zen, que fue muy generoso y generoso, expresó que invitaría a las tres chicas a una gran comida. El vehículo de servicio llegó hasta, el comedor del personal del edificio de la sede de la compañía. Hoy estoy atendiendo invitados, cada uno puede pedir lo que quiera uno. Al ver la expresión desvergonzada de Fang Zen, las tres chicas quedaron estupefactas. Fang Dong, ¿es esta la fiesta que mencionaste? Al ver las expresiones algo peligrosas de las tres chicas, Fang Zen ponda argumento. Nuestra cafetería usa. No se preocupe, los restaurantes de afuera son caros, no necesariamente higiénicos. Jeje te creo fantasma. Fang Si Yu, Yan Li e incluso el asistente personal de Fang Zen, Chen Shianting, son en vano. Luego ignoró a Fang Zen y caminó directamente hacia la ventana de pedidos. Dijiste que eres un gran empresario que vale cientos de millones y todavía te sientes incómodo saliendo a cenar. ¿Caro? Hombre de acero. Mereces estar soltera para siempre. En este momento, Yan Li y Fang Si Yu de repente se alegraron mucho de no haber confesado su amor. Están viviendo juntos, y tarde o temprano se enojarán con esta madera muerta. Y Fang Zen almorzó con las tres chicas, el ambiente era muy armonioso, mientras que en el otro lado internet también es muy animado en internet. Si hay amor, el cielo será viejo, esperaré un segundo por ella. Esto es lo que publicó Fang Zen, con una foto adjunta. La foto fue tomada por el propio Fang Zen, Fang Si Yu, Yan Li y Chen Shianting, todos de pie. A la entrada de la noria, las tres mujeres con méritos propios y la noria de fondo forman un bello escenario. Una foto muy soñadora. Cero, pedir flores. Fang Da tiene un gran talento literario, vete a la mierda. Hada. Nintra era poetas, modelo mentiroso. Hada. Ella es la número uno en el mundo, walking villaje. Hada uno. Muchos fanáticos abrieron las noticias de Weibo de Fang Zen, solo querían elogiar el talento literario de Fang Zen y siguieron. Fang Zen llegó a una ola de reuniones de negocios, pero al momento siguiente se sintió atraído por la belleza de las tres mujeres. Las tres mujeres se pararon juntas, cada una con sus propias fortalezas, y cualquiera que se eligiera sola sería una belleza de primera categoría. Producción de animación, a partir de la curación de la audiencia capítulo 238 autor. Propiedad de la casa. El maduro e intelectual Yang Li, el dominante Zhang Ziyou del presidente Fan Air y el sencillo Chen Xiantin y las tres mujeres aparecieron juntas en escena, lo que instantáneamente deslumbró a los fanáticos. ¿No es Fang Da quien tomó la foto? Nima prometió estar solteras juntas, pero doblaste una esquina en secreto. 5. ¿Quién diablos dijo que esta pipi siempre trabaja aburridamente todos los días, este tipo de déjame volver a la vida monótona? La esposa bidimensional en mi mano no olerá bien en un instante. Es demasiado, tal abuso público de perros es realmente demasiado. Tenemos tantos perros solteros, pero eres tan famoso, bastardo, no tengo nada que ver contigo. 1. Agrio realmente amargo. Al ver la vida sin pretensiones de Fang Zen, los fanáticos se convirtieron en esencia de limón, agria. Las lágrimas brotaron. ¿Qué me nubla los ojos? Es envidia. Son celos. Los celos me hacen irreconocible. Al ver la foto de Fang Zen, muchas personas finalmente entienden por qué hay tantos. El soltero, la distribución de los recursos humanos es muy desigual. Por el comportamiento de Fang Zen de ocupar recursos de alta calidad, debemos expresar una fuerte censura. Va en contra de la ley. Estoy desconsolado, será mejor que regrese y espere a que comience el anime. Abuso de perros en el día de San Valentín, abuso de perros en abril, y ahora una crítica de la realidad, ladrón de perros. Bien por usted. Oigan tilde todos, no envíen hojas de afeitar en el futuro, en su lugar envíen nísperos, puerros y similares, esto es, consejos de un hombre casado. 233 tilde no eres un demonio arriba, no tienes miedo de que Fan Dada te encuentre para peca en la vida real. Esa es una buena idea. Ese ladrón de perros será el primer día de secundaria y nosotros estaremos en el decimoquinto día de secundaria. Cúlpame por ser injusto. PD. Ruego a los grandes que me apoyen mucho, por favor. Siguiente. Garganta también. Informe de reparto de recompensas. El capítulo 281 Tu mentira en abril comienza a transmitirse, por favor, apoye. Luego, mientras esperaban que tu mentira en abril comenzara a transmitirse, la audiencia MN estoy avergonzado y arrepentido por el comportamiento de Founder de ocupar recursos. Sin embargo, Fang Zen no sabía nada sobre este asunto y no le prestó mucha atención. Finalmente, a los ojos de la anticipación de todos, finalmente llegó tu mentira en abril. El día del estreno. Aquí viene, finalmente está aquí. Después de una larga espera, Fang Zen salió y el ladrón de perros de Fang Zen se quitó la vida. Cuando vi el nuevo trabajo, pensé en el amor, y cuando pensé en el amor, pensé en el feo de Fanda. Boca. La realidad me duele en todo el cuerpo, necesito anime urgentemente para sanar. Hermanos, no me culpen por hablar demasiado, no creo que el camarón pipí de Fanda pueda hacerlo. Camisas serias de comida para perros. Bájalo hermano, ¿no has visto las fotos anteriores? El ladrón de perros nos está presumiendo. Yao, es por eso que Zero Four Zero hizo especialmente un programa de comida para perros para promocionar. Loco, en realidad hice un anime directamente para celebrar mi salida de la orden. Fanda, estás fuera de orden, pero considera nuestros sentimientos, ¿de acuerdo? Los fanáticos todavía están meditando sobre el espectáculo sin fondo de Fang Zen hace unos días, uno por uno, criticaron a Fang Zen verbalmente y por escrito. Incluso el drama Love You Lee en April promovido por la agencia antes, todos la audiencia lo malinterpretó, ya que Fang Zen lo creó para celebrar su abandono de los solteros. Ir y el poder mental de los fans es realmente sorprendente, incluso si todos los miembros de D1 no lo son. Exagerar. Sin embargo, los fanáticos que son tan celosos y distorsionados parecen haber olvidado que la esencia de Fang Zen es una flaca. Pishia es un personaje que tanto aman como odian. ¿Cómo podrían adivinar tan fácilmente la animación hecha por una persona así? ¿No es suficiente la lección? Pero los fanáticos realmente olvidaron esta vez, parece que debido a los eventos anteriores, ya lo reconocieron. Se decide que esta es la operación coqueta de Fang Zen de retirar a Golan disfrazado. Aunque los fanáticos ya han decidido que tu mentira en abril es una ficción, pero era una mano insatisfactoria, pero no pude evitar hacer clic en jugar. La apertura del anime es muy adecuada para el tema del amor, las flores rosadas en toda la pantalla son simplemente llamó la atención de los fanáticos. Sé que eres fanático de la comida para perros, sé que estás fuera de lugar, así que no lo insinúes, no puedo comerlo. Realmente no puedo comerlo más. Mirando el cálido tono rosa en toda la pantalla, las comisuras de la boca de los fanáticos se contrajeron. Operación Zen Shao, mi corazón está lleno de palabras y zaoku. Pero, ¿y qué si se acabó? El anime no se puede ver. El anime abre con el sonido de una hermosa chica rubia cuyo nombre ni siquiera sabe karma. Entró en la canción de apertura, y con el parpaleo de la pantalla de la canción de apertura, la audiencia también sabía que la chica rubia parece ser uno de los protagonistas de esta obra. La música enérgica y la hermosa melodía, para la audiencia, incluso el alegre título. La canción obtiene un fuerte olor agrio de amor. Ya sea un arcoiris que aparece de repente después de la lluvia o una flor en flor. Siempre lleno de colores brillantes. Mirando hacia el colorido cielo estrellado, me enamoré cuando te vi ese día. El ritmo del op de apertura es muy enérgico y suena muy relajado y agradable. Se siente muy adecuado para calmar el alma. Producción de animación, a partir de la curación de la audiencia capítulo 239. Autor. Propiedad de la casa. Y el op es un coro de hombres y mujeres, tanto las voces femeninas como las masculinas son muy suaves, suena muy suave y cómodo. Los altibajos de ese momento deben ser armoniosos, como los fotogramas de una película. Ninguno de ellos desaparecerá, porque han sido grabados en mi corazón. Así es, eres tú, me dijo. Mientras la luz florezca en la oscuridad, puede transformarse en un cielo estrellado devastado. Al final de la canción de apertura hop, muchos espectadores a los que les gusta este tipo de música relajada escucharon como locos. Ebrio. Escucha este hop, y cuando cierres los ojos, habrá una especie de alas creciendo frente al cielo azul. Sentimiento de vacío. El vino del sol con la red está en la pradera interminable, las cejas están vacías y el cielo azul no está claro. Hay la más mínima variedad, carreras y saltos desenfrenados, así es como se siente la audiencia en este momento. Es tan agradable, realmente me hace sentir relajada. Agradable de escuchar, la fatiga de todo el día parece haber desaparecido. Sin mencionar el anime, este hop solo es suficiente para esperar tanto tiempo. Ha nacido otra divina comedia, y el fantasma de la música es perfecto. Pánico, esto es un espectáculo de música. Al escuchar este hop muy relajante tanto en melodía como en letra, muchos espectadores dijeron. Me han descubierto, y después de escucharlo, todo mi cuerpo se llena de una sensación cálida, muy relajada. Además feliz. Gracias al estilo de la canción de hop, la audiencia ya caracterizó esta serie como fácil. En el drama diario de la camiseta del amor. Pero piénsalo, ya que es un anime que Fang Zen usa para presumir de que está fuera de orden, entonces el contenido. El aforo debe basarse en la retirada de comida para perros cero y la relajación es su estilo, el rosa es su color principal, el amor es su contenido y el maltrato canino es su. Las intenciones siniestras de alguien. Con el final del hop, el protagonista masculino apareció frente a la audiencia, un teclado en blanco y negro. Piano, una magnífica sala de espectáculos de orfebres, el héroe obviamente está actuando. Este es el héroe cuando era niño, y luego la cámara giró y llegó al campus con el que todos están muy familiarizados. Vida. Jingle. Con un sonido nítido, el vidrio se hizo añicos por el golpe de béisbol y Tsubaki llegó al aula de música. Vio cristales rotos por todo el suelo y gongsen tirado en un charco de sangre. ¿Suena bien? Un buen sonido es una buena cabeza. Oye tilde el protagonista masculino está muerto, se acabó y se quitaron las flores. He estado practicando ironia Kung Fu desde que era un niño, así que quiero un amor de infancia así. Hermano, lo que necesitamos es una cabeza. Lo que necesitamos es una niña. Al ver este comienzo tan divertido, la audiencia se rió a carcajadas y se quejó una y otra vez, matando uno por uno. El aluvión rápidamente llenó la pantalla. Y cuando la audiencia vio al protagonista masculino llegar al parque liderado por Tsubaki, y usó su teléfono móvil en una especie de... Se tomaron algunas imágenes maravillosas desde ángulos muy complicados, y la audiencia estaba emocionada. Mi modelo a seguir tilde. Esto parece un LSP a primera vista. Sao Nian, comparte una foto conmigo y puedes establecer el precio. Siento que el héroe no será un francotirador cuca y... ¿No es hermosa la asistencia del viento? Después de una serie de malentendidos, el héroe fue pervertido con éxito por Lu, y luego bajo la mediación de Tsubaki 2, 3. Dadas las circunstancias, se convirtió nuevamente en el amigo ahí quedó completamente reducido al tablero de fondo. En cuanto al encuentro del protagonista masculino, el público se rió con regocijo. Podría ser una réplica de la experiencia de Fangzen, sin mencionarlo o aliviados que estaban todos. Pero estos fanáticos son demasiado inocentes después de todo, parecen notar sólo las palabras de amor. Pregunta, ignorando por completo el nombre del anime. Tu mentira en abril. Me gustas desde hace 10 años, pero pasé todo abril inventando una mentira de que no te amo. PD. Gracias a Karin Sakura Himamai, Ink Cloud, QW 103.52, entradas mensuales para Mo, Unian, 135, 53, gracias a Hu Kedi, Dian Hian Li Pautun Xuan. Gracias chicos por su apoyo. Ruego a los patrones que me apoyen mucho, por favor. Barra 3. Capítulo 282. ¿Es tan complicada la relación? Busca apoyo. La animación tu mentira en abril brinda a las personas la mayor sensación de sencillez y amistad. Liu Suo, que siempre ha sido inseparable a todos dos grupos de jóvenes, está firmemente atrapada en él. Al menos así se siente frente a este anime, Gongsen y Adu son simples amigos. Amor, Chun es tan indiferente al público, incluso ella no puede notar la diferencia entre ella y el público. La vida al final es amor o amistad. La relación entre Dai y Gongsen siempre se ha mantenido al nivel de amigo a, cuantas personas se pueden decir. Este complejo enredo emocional es realmente como los problemas y enredos de hombres y mujeres jóvenes reales. Y cortar y cortar constantemente y aún así estropearlo, ¿no es este el sentimiento más intuitivo que este anime le brinda a la gente? No se puede hacer, esta relación es un poco desordenada, quiero mostrarlo una y otra vez. Tsubaki, Adu, Gongsen, Zwang, ¿qué tipo de amor cuadrilátero es este? Producción de animación, a partir de la curación de la audiencia capítulo 240. Autor. Propiedad de la casa. Chun trata de Gongsen como a su hermano menor, así que digamos que es una bandera, y Adu es amigo de Gongsen. Alai le gusta Adu, pero él está ayudando a Gongsen, esta relación es demasiado complicada. El amor es tan hermoso como es, es más libre estar soltero, al menos no tienes que pensar tanto en eso. ¿Cómo puede haber tantas cosas malas si no estás enamorado, que viva la soltería? Podría ser que 04 es una verdadera representación de Fanda, si es así, esto también es. Es tan sangriento. Mirando la intrincada relación en el anime, muchos fanáticos dijeron que tienen una cara comprensible. ¿Es dulce el anime Jorri en April? Dulce. Al menos el frente es bastante dulce. Al ver que Gongsen tiene su propio mejor amigo, hay un ambiente animado y encantador. Su novia de la infancia, incluso siendo solo un amigo, A puede tener una aventura. La probabilidad de que este tipo de tratamiento ocurra en la realidad es demasiado pequeña. Un grupo de fanáticos frente a la pantalla siente mucha envidia por la vida de Mu Gongsen, pero la intrincada. Las relaciones complicadas causan dolores de cabeza a muchas personas. Pero por otro lado, también hay muchas personas que expresan lástima por los estudiantes públicos. La salud de su madre ha sido muy mala desde que era una niña. Debido a su talento natural, su madre siempre ha sido. Siempre quise entrenar a Gongsen para que fuera un pianista calificado. Este es también el comienzo de la sombra de la infancia de Gongsen. Todos los días se enfrenta a un entrenamiento mecánico y monótono. Un ligero error incurrirá en el castigo de la madre. Mucha gente se siente un poco increíble acerca de la madre pública. Todo el mundo sabe que el amor materno es genial, pero la madre pública parece poner lo suyo. El ideal se impuso en Gongsen. Para decirlo un poco más duro, la audiencia incluso sintió que Gongsen no se parecía a su hijo, al contrario. Es un accesorio que realmente realiza el ideal que yo no he podido realizar. Por lo tanto, algunos espectadores están un poco disgustados con las madres públicas. Tales madres son obviamente. No es una madre calificada, al menos no le dio a Gongsen una buena infancia. Incluso después de que ella falleciera por muchos años, Gongsen aún vivía a su sombra y no pudo escucharla por un tiempo. Ver el sonido del piano y vivir una vida muy deprimida. Al recordar la infancia, ya sea pobre o rica, siempre podemos pensar en alguna feliz recordar. Pero Gongsen no lo hizo, su infancia fue solo piano y un entrenamiento interminable. Esta es también la simpatía de todos por la experiencia de la infancia de Gongsen, pero a Gongsen le ha gustado mucho desde que era un niño. Las personas sensatas, incluso las sensatas, sienten lástima. Para hacer feliz a su madre, no importa cuán duro sea el entrenamiento, lo completará meticulosamente. Tanto es así que mucha gente lo considera una máquina. No hay ningún error en la máquina, lo que hubiera sido una muy buena habilidad para tocar el piano. Capacidad. Pero como intérprete, Gongsen no está calificado. Su forma de tocar el piano es solo una imitación monótona, sin errores, incluso la nota final. También muy estándar. Pero tiene un defecto fatal, es decir, su forma de tocar no tiene alma. La música se utiliza para expresar los sentimientos de las personas, a través de la combinación de notas para transmitir los propios. Los pensamientos más verdaderos en tu corazón. Pero Gongsen no lo hizo. Aunque su actuación es excelente, es como un castillo en el aire. Jin es generalmente ostentoso, sin emoción, este es un espacio vacío. Sin embargo, en este estado, para hacer feliz a su madre, Gongsen, todos los días. Todavía complete el entrenamiento mecánicamente, e incluso intente completar cada competencia, y gane el campeonato para dar propia madre. Suspirotilde en mi opinión, el amor de la madre de Gongsen por Gongsen está un poco distorsionado. No importa lo que hizo mal el Gongsen, él sigue siendo tu hijo, lo golpeaste así. ¿Sangrar es realmente lo que se supone que debe hacer una madre? Cada familia tiene escrituras que son difíciles de recitar. Sin duda, Gongsen es un genio, pero también falla. Atrás quedaron las alegrías de la infancia. Parece que un estudiante varón es como un caparazón controlado por su madre, sin ningún tipo de identidad propia. Idea. ¿Cómo persistió este tipo de vida pública infantil? De lo contrario, podría haber colapsado hace mucho tiempo. Abierto. Los padres son demasiado importantes para el crecimiento físico y mental de un niño. Todavía vive a la sombra de su madre, pero Mo es lamentable. Frente a la pantalla, muchas personas no pueden aceptar la práctica de las madres biológicas públicas, pensando que esto es una parada. Comportamiento de la madre. La gente dice que el amor de madre es como el agua, siempre ha sido vino y vino, y siempre es lo mismo. Invisible e intangible, pero es el compañero más importante en el proceso de crecimiento de un niño. Una comida, una prenda de vestir y hasta una estremecedora exhortación antes de salir, son los. El encanto único del amor maternal. No puedo sentirlo entre semana, pero 530 no significa que no lo sienta. Cuando los ex-adolescentes crezcan, cuántas personas estarán apegadas a su antiguo yo, el tipo de ser. El momento en que la madre ama de Baobo es realmente muy feliz y despreocupado. Sin embargo, en la montaña Gonxen, la audiencia no pudo ver el calor de la madre, algunos solo fue ese frío reproche. Parece que no importa lo bien que le vaya de Gonxen, su madre siempre está insatisfecha y siempre piensa que los demás. Defectuoso, siempre regañándolo. Cálmense todos primero, no creo que haya una madre que no ame a sus hijos, tal vez la madre de Gonxen puede tener algunas dificultades. Como madre, es normal querer que su hijo se convierta en un dragón, sin mencionar que su cuerpo no está sano. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Producción de animación, a partir de la curación de la audiencia capítulo 241 Autor. Propiedad de la casa. Eso es bueno, este afán es aún más evidente. Pero no importa lo ansioso que estés, no puedes tratar al público así. Esto ya no es una ayuda. Después de crecer, ya ha arrojado una sombra sobre Gonxen. Oye tilde este par de madre e hijo realmente me hizo sentir triste, el cuerpo de la madre se fue temprano. Gonxen, pero Gonxen también se despidió del piano por su madre, lo que puede ser difícil para ambas partes. Todo es un drama. Al ver el paquete de devolución de Gonxen a su madre, la audiencia también entendió la franqueza de Gonxen. Infancia coloreada. Pd. Lu pide mucho apoyo de los jefes, gracias por el apoyo. Capítulo 283 Algo anda mal con la trama, por favor apoyo. Con el paso del tiempo, la trama de tu mentira en abril ha ido entrando poco a poco en la situación familiar. Al ver esto, muchos espectadores de repente sienten que la trama parece estar un poco fuera de control. Dirección del desarrollo. Aunque este anime comenzó desde el principio, debido a la experiencia infantil algo mediocre de Gonxen. Es un poco deprimente, pero en general, el estilo es relativamente relajado y divertido. Sobre todo los dos novios de la infancia del público, son casi los responsables de las bromas, y Kaoru es completamente graciosa. Juan mostró su lado de niña alegre, juvenil y hermosa. Entonces, aunque la vida pública le da a la gente la sensación de gris, pero algunas personas juntas, la vida es tan gratificante. Realmente no sé qué decir sobre esta relación telaraña social y aterradora. Después de ver este anime, me pregunto si tengo fobia social, personas y personas. ¿La relación entre ellos es realmente tan complicada? Déjame darte una lección. En primer lugar, el público sin duda aprecia a Lay, pero a él le gusta Ado, y Ado es un buen amigo de Gonxen, además, Tsubaki parece darse cuenta de eso. Me gusta la salud pública. En tilde esta relación interpersonal casi se está poniendo al día con una sangrienta serie de televisión. Tu mentira en abril se ha reproducido hasta ahora, por un lado, muestra a la joven por un lado, es animado y romántico, por otro lado, también muestra a la audiencia la compleja relación de los jóvenes. Esto también es objeto de quejas de muchos espectadores, entonces, ¿por qué no simplificar la relación entre ellos? ¿Debe ser tan realista? Mirando a algunas personas en el anime, muchos espectadores recordaron sus días de escuela secundaria, excepto además de la falta de un amor de infancia tan lindo alrededor de Gonxen, la relación no parece tan simple. 1. Cuando lo pienso ahora, los recuerdos juveniles del pasado están llenos de Shuei, y puedo explicarlo claramente en una o dos oraciones. Debes ser santurrón y hacerlo muy complicado. La mayoría de la gente venía de esa edad, por lo que para las relaciones interpersonales del público estudiantes las quejas sobre la relación pertenecen a la saliva, pero no hay resentimiento. Incluso si tienes que decirlo, todos tienen un poco de envidia. Si tuvieran un amor de infancia vivaz como van en sus días de escuela, todavía tendrían que pagar por ello. ¿Qué tipo de chica persigue Jimbala? Solo espera a que las dos alcancen la edad legal y la prueba del matrimonio in situ es suficiente. Recordando mis días de estudiante, siempre estaba rodeado de un grupo de ancianos, no digas Shunesen es una chica tan hermosa, el límite entre hombres y mujeres es muy claro. Sin embargo, todo terminó con Gonx siendo medido en el escenario. En el escenario, Lai tiró a la fuerza de Gonxen para que la acompañara. Ella conocía la psicología de Gonxen. Shadow también sabe que Gonxen es incapaz de tocar el piano en su estado actual. Pero Lai aún insistía en llevar a Gonxen para que lo acompañara. Para Zwang, que era anormal acción, muchas personas se sienten perplejas. Dejando de lado la relación entre Lai y Adu, si son solo amigos, parece que Lai no tiene por qué para ayudar al público a este punto. Si Lai hace esto, ¿no tiene miedo del malentendido de Adu? ¿No tiene miedo de la relación de Adu con Gonxen? ¿Agrietado? Lo que preocupaba a la audiencia no sucedió, y Adu no mostró ninguna preocupación por las acciones de Lai. Era como si no notara la menor extrañeza, y se comportó con mucha calma. Incluso, Adu y Tsubaki vinieron a animar su actuación. En el escenario, Gonxen miró a Aoi vestido de gala con sorpresa en los ojos. Frente a la figura ardiente de Laina, Gonxen sintió su complejo de inferioridad, y la otra parte y él no tenían ninguna relación. Personas que no son del mismo mundo. Si su vida es monótona, entonces la vida enferma es colorida, al igual que el estilo musical de Lai, está lleno de esperanza para todo. Como dijo el propio Gonxen, después de conocer a Lai, sintió que su mundo estaba brillando intensamente, ya no es gris puro como antes. Gonxen considera a Lai como su propia salvación, envidia la actitud de la otra parte hacia la vida y envidia la actitud de Mumu hacia la vida. Fan no tiene restricciones. Aunque me atrajeron a la fuerza para ser el acompañante, ver a Gen a dedicarse a la actuación. El propio Gonxen se vio profundamente afectado por la figura interpretada. Finalmente, el acompañamiento completamente desordenado de Gonxen volvió a la normalidad, al igual que April. Las flores más hermosas en plena floración se complementan perfectamente con el violín de Lai. Gonxen miró la voz ardiente y finalmente, por primera vez, salió de la sombra dejada por su madre. En Come Out, por primera vez, el objeto de su confidente expresado por el piano ha cambiado. Aunque la actuación de los dos fue defectuosa debido a las razones psicológicas del público antes, pero después la actuación final ganó el aplauso de la audiencia, y la audiencia estaba hirviendo por ello. Sin embargo, en este momento, fue muy extraño que el sol atravesara las nupes oscuras en el cielo como el sol. Tu Yuan cayó al escenario. Equipo de mentira, esto es lo que pasó. 3. ¿Por qué se cayó cuando era bueno? De repente tengo un mal presentimiento en mi corazón. Producción de animación, a partir de la curación de la audiencia. Capítulo 242. Autor. Propiedad de la casa. Arriba no estás solo, yo también tengo este presentimiento, y es muy fuerte. Abajo. Oh, Dios mío, Fanda no volverá a repetir el viejo truco. Estoy entrando en pánico. Al mirar la figura que caía, muchos espectadores sintieron que se les encogía el corazón, este es como el sol. En general, las chicas ardientes no son solo los ángeles que el público ha estado esperando, sino también las que la audiencia ama. Un personaje favorito. Entonces, al ver una caída tan repentina, muchas personas estuvieron preocupadas por un tiempo. Al ver el funeral en coma en el escenario, muchas audiencias quedaron atónitas y había algo mal en la trama. Hijo. ¿Cómo puede una persona normal ponerse roja de repente? ¿Podría ser que Light tiene un nivel bajo de azúcar en la sangre y no está en un grupo? Bajo los ojos perplejos de la audiencia, la trama del anime Tu Mentira en abril. Un punto de inflexión ha comenzado a tener lugar en silencio, y el desmayo de Yao es solo una oportunidad. Después, la audiencia incluso vio los recuerdos de la madre del estudiante del padre, buen dinero, y también supo. La madre de Gongsen no es tan cruel como pensaban antes. La razón por la que es tan estricto con los estudiantes blicos es también porque teme que después de irse, los estudiantes blicos no hay manera de vivir independientemente. Como madre moribunda, lo único que puede hacer es moverse mientras todavía puede hacerlo. Tocando, entrenando rigurosamente al estudiante público hasta que el estudiante público pueda confiar en el piano para mantener a su familia. Pobres padres de todo el mundo, aunque saben que su comportamiento será mal interpretado por muchas personas, pero ella lo hizo de todos modos. Se puede decir que la madre de Gongsen todavía estaba preocupada por Gongsen hasta el último momento de su vida. No es que no ame a su hijo, pero no puede amar a su hijo por su condición física. Las condiciones y el tiempo restante no le han permitido aprender como una madre normal. Hijo. Pede. Ruego a los grandes que me apoyen mucho, y por favor 1. 1 1 1. División barra 3. Informe de reparto de recompensas. Capítulo 284 Planetario, primeros recuerdos, para apoyo. Jourley en April, se reproduce con normalidad, y la trama también ha cambiado de la alegre, ventosa y lenta del principio. Cambia lentamente en la dirección que la audiencia menos quiere ver. Especialmente mirando la respuesta de todos convirtiéndose gradualmente en todos. Muchos espectadores se sintieron abrumados por esta chica que apareció en la pantalla en abril, cuando las flores de primavera están más abiertas, debería haber sido. Debería tener su propia vida colorida, pero la ahí estaba en medio de su propia juventud. En color perdido. Cada vez que ven esto, la audiencia siente como si una piedra pesada estuviera presionada en sus corazones. Barra ladrón de perros Fangzen, no haces nada que tenga que ver con la gente. Ya se han empaquetado miles de piezas, Fangda, deberías pensar en la siguiente trama. Si Lai realmente tiene algo, en caso de que seas un ladrón de perros, solo espera a que Yu Mingen te mate. Lo digo en serio esta vez. Ahora por un final feliz tilde. Originalmente era un buen programa de comida para perros, ¿por qué tuvo que desarrollarse en esta dirección? En el foro del club A, la audiencia se quejó colectivamente, especialmente cuando vieron las acciones intencionales o no intencionales de Fangzen. Insinuando la similitud entre G y la condición de la madre pública, el mal presentimiento en la mente de muchas personas. Cabello fuerte. Muchas personas incluso han comenzado a amenazar a Fangzen. Incluso si 037 es una animación que ya está finalizada, incluso si la trama ya está diseñada, pero todos todavía esperan que Fangzen pueda cambiar la trama de Jourli en April. Si la transmisión de este anime se pospone por cambiar la trama, entonces todos están dispuestos a esperar. Mientras Fangzen pueda dejar que Lai salga del hospital que huele a desinfectante. Sin embargo, Fangzen no estaba al tanto de las demandas de los fanáticos en internet, porque una vez más llegó al sitio de construcción. Fandong, este es el planetario, ¿qué quieres ver? Fangz y Yu y Fangzen llevaron un automóvil al planetario recién construido. Sí, si es solo un pabellón Tianjie, las capacidades tecnológicas de Zai no tardarán tanto tiempo. Pero Fangzen, para maximizar la colaboración femenina Xing Zili, en realidad se volvió loco aquí. Se ha apodado una calle comercial en la película, e incluso el planetario es el mismo que en el anime. Aunque todavía no hay comerciantes en esta calle comercial, Fangzen no está preocupado en absoluto. Si no y nadie quiere unirse. Creo que con la experiencia del carnaval de anime anterior, mientras publiquen las noticias, muchos empresarios, todo el mundo, Aeka, está dispuesto a unirse, aunque sea un apretón. Aunque el carnaval de animación original tenía arrepentimientos inevitables por Fangzen, creo que no, pero a los ojos de los hombres de negocios ordinarios, este es un raro. Una reunión a gran escala de cientos de miles de personas, incluso si son solo unos pocos días, es suficiente para él. Ganaron mucho dinero. Sin mencionar que con las acciones continuas del club A, cualquiera con un ojo perspicaz puede ver que el futuro de la calle comercial es absolutamente ilimitado. Por supuesto, Fangzen no permitirá que esos comerciantes se unan a voluntad, ya que es un lugar sagrado bidimensional. Entonces debe traer el color de la segunda dimensión, ya sea una tienda temática o un café de limpieza, siempre que esté dispuesto a agregar elementos de la segunda dimensión, puede unirse a nosotros. Si no quieres, lo siento, no importa cuán alto sea tu precio de venta, no te aceptaré. Fangzen miró la amplia calle peatonal frente a él, asintió con satisfacción y se sintió un poco egoísta en su corazón. Liao. No es exagerado decir que solo el tamaño de esta calle peatonal ha superado al de la vida anterior. El famoso Akihabara. A partir de esto, podemos ver cuán grandes son la letra y la ambición de Fangzen, sin mencionar que además del planetario producción de animación, a partir de la curación de la audiencia capítulo 243 autor. Propiedad de la casa. Además, Founder todavía tiene muchos proyectos que aún no han comenzado a construirse. Sin embargo, debido a que aún no hay licitación, aparte del personal y las instalaciones en la calle peatonal, aparte del personal, no había otros turistas, por lo que parecía un poco desierto. Pide a Fangzen y Fangzi Yu que crucen la calle y se dirijan hacia el planetario en el centro de esta calle comercial. La construcción de la calle peatonal es realmente muy buena y también está muy en línea con la tendencia actual. Es limpio y ordenado, y las tiendas de ambos lados son muy parecidas, pero no dan una sensación muy agradable a la gente. Sensación de mucha gente. Sin embargo, no importa que también esté construida la calle peatonal, el foco aquí siempre está en el planetario. Para decirlo sin rodeos, a los ojos de Fangzen, esta calle peatonal vale mucho a los ojos de los forasteros. Es para el servicio de planetario. Por la existencia del planetario, existe esta calle peatonal. Cruzando la calle, Fangzen llegó al edificio donde se encontraba el planetario, miró hacia el familiar. Al ver el edificio familiar, Fangzen tenía algo de emoción en sus ojos. Al cruzar la puerta, el primer piso parece vacío, aunque ha sido renovado, a excepción de, aparte de algunos asientos, no hay otras instalaciones. El fundador de este piso está planeando habilitar un área para que la audiencia descanse y espere Stardream. Como obra pionera de la animación, su reputación es definitivamente una de las mejores. Creo que muchos turistas nunca dejarán de experimentar el planetario cuando vengan aquí, así que las multitudes son inevitables, en este momento un área para que la audiencia espere un descanso no es. Se puede evitar. En el libro original, los pisos inferiores del planetario parecen ser similares a supermercados, centros comerciales, etc. El lugar de negocios, la parte superior es el planetario donde se aloja Mengumei. Fangzen caminó por el primer piso dos veces, verificó los detalles de la decoración y luego tomó el ascensor. Llegó al planetario. Al abrir la puerta, además de la plataforma de observación, hay un enorme planetario en el centro. Changran aún no se ha abierto, pero la escala por sí sola es lo suficientemente impactante. Fangzen miró la escena familiar frente a él y su corazón estaba lleno de emoción. Una vez que se activa el tipo grande en el centro, la audiencia sentada aquí tendrá la sensación de estar en el vasto e infinito cielo estrellado. Fangzen caminó lentamente hacia el interior, acariciando suavemente los asientos de ambos lados con los dedos, pensando recordando todo en este sueño de la estrella. Fue aquí donde Yumemi Osino apareció frente a la audiencia por primera vez. Bienvenidos al planetario, Fangzen pareció escuchar la voz nítida de Osino Yumemi, y respondió claramente. Esta chica robot sostiene un ramo de varios desechos electrónicos desechados en la mano, con la cara llena de sonriendo esperando que el héroe acepte su regalo. En esa ciudad desierta en ruinas, en esa ciudad abandonada por los humanos, hay una chica robot ha estado esperando allí durante décadas. Día tras día, año tras año, llegan la primavera y el otoño, esos ojos tan claros como joyas mirando hacia adelante a cada turista que esté dispuesto a visitar el planetario. Osino Yumemi, una chica máquina, trajo a muchas personas una experiencia muy conmovedora. Lástima. PD, ruego a todos que me apoyen mucho, por favor. Tiempo voz también. Informe de reparto de recompensas. Capítulo 285 Falta 1 Sino Yumemi, buscando apoyo. Director Fang, ¿está, bien? Fang si Yu miró a Fangzen sosteniendo la espalda de la primera fila de aldeanos y nos movió durante mucho tiempo, no pudo evitarlo. Dio un paso al frente. Cuando llegó al lado de Fangzen, Fangzen, solo quería recordarle a Fangzen, pero vio a Fangzen el toque de picazón en el rabillo de sus ojos. Fangzen, lloró, mirando a ese gingido, el corazón de Zanshi se sorprendió y su corazón parecía estar estirado. ¿Cómo? Inexplicablemente, Fang si Yu de repente sintió la necesidad de abrazar a Fangzen para consolarlo. Pero al final, Fang si Yu aún obstaculizó su impulso, y la razón fue solo suya. Conocido Fan Dong, limpia el botón. Fangzen recobró el sentido cuando escuchó las palabras de Zanshi Yu. Mirando hacia abajo a la toalla de papel entregada por Zanshi Yu, la evité por un momento antes de darme cuenta de que el rabillo del ojo no sé cuándo ya tengo algo de sensación húmeda. Lo siento, perdí la compostura. Fangzen tomó el pañuelo de Zanshi Yu y se limpió suavemente las esquinas de los ojos. Para ser honesto, ni siquiera sabía que lloraría por algunos recuerdos. Algunas canastas. Se sintió un poco avergonzado de su apariencia fragante, un hombre grande que vivía a plena luz del día. Sin embargo, estaba llorando y llorando, si esta noticia salía a la luz, su fama se arruinaría en un día. Si Yu, no viste nada en este momento, ¿lo sabías? Fangzen giró la cabeza para mirar a Zanshi Yu, mirándolo inexplicablemente. Barra lo sé, Fan Dong acaba de venir de visita y no pasó nada. La luz en los hermosos ojos de Zanshi si cambió y miró a Fangzen con esplendor. Tal vez esto parezca muy condescendiente con Fangzen, pero desde el punto de vista de Zanshi Yu, es una expresión sensual. Un hombre sensual, su mente es definitivamente muy delicada, y está seguro en su corazón. Es muy amable y creo que será muy cómodo vivir con una persona así durante toda la vida. Producción de animación, a partir de la curación de la audiencia capítulo 244 autor. Propiedad de la casa. Al escuchar las palabras de Zanshi si, Fangzen la sintió con satisfacción. Hablar con personas inteligentes es fácil, no es necesario hablar demasiado claro, solo una mirada. La otra parte sabrá lo que estás pensando. Fangzen aclaró su estado de ánimo, pero no se atrevió a recordar la trama de Star Dream. Sí, porque cuando pensó en el final un tanto trágico de Osino Yu-Memi, temía volver a imitar a Osino. Visión borrosa. Dream of the Stars es el primer trabajo de Fangzen en este mundo. De muy largo alcance. Los hombres siempre tienen profundos recuerdos de su primera vez, al igual que Fangzen. Recordando cuando vine por primera vez a este mundo, él, que no estaba familiarizado con el lugar, están todos embarrados. No fue hasta que vio el concurso de mejor creador del año que decidió intentarlo. Empaqué y presenté el sueño de la estrella al pasado. Los resultados posteriores fueron obvios. Dream of the Stars ganó el campeonato de la competencia, lo que incluso impulsó el entusiasmo de los fanáticos. Manifiesta el frenesí de este concepto. Posteriormente, Fangzen fundó el Club A con el dinero del premio de los ganadores de la competencia y lanzó una serie de obras. Club A también ha crecido de manera constante, hasta hoy. Mirando hacia atrás en el pasado, Fangzen de repente sintió que todo esto sucedió como si hubiera sucedido ayer. Es tan profundo. El estado de Dream of the Stars en el corazón de Fangzen superó el de cualquier otro trabajo que lanzó después de eso. Este trabajo no tiene nada que ver con la calidad del trabajo y la excelencia de la animación. Todo es porque puede tener lo que es hoy, y todo esto es porque Dream of the Stars ganó el campeonato para ayudarlo. Abrió el dilema inicial. Fangzen caminó por el planetario, observando cuidadosamente cada detalle, para Dream of the Stars. El tema del edificio, no quiere que exista ningún defecto. Debido a que Dream of the Stars es perfecto en su corazón, no debería haber remordimientos, es suficiente tener a Oshin o Yumemi. Fangzen inspeccionó cuidadosamente cada rincón y caminó de un lado a otro de la habitación poco a poco. Confiado y serio, incluso tiene la ilusión de sacar huesos de los huevos. Después de mucho tiempo, Fangzen la sintió con satisfacción. El planetario no es tan bueno como imaginaba, ya sea por el grado de restauración o por el grado de rigor en la decoración. Poco. ¿Cómo está Fang Dong? ¿Estás satisfecho? Fang si Yu vio a Fangzen detener sus pasos, así que dio un paso adelante y preguntó. Como una figura veterana que se unió al club a desde el principio, su forma natural de estar Dream en el corazón de Fangzen, y también sé lo que significa estar Dream para Fangzen. ¿Qué? Así que ella personalmente supervisó la decoración del planetario, incluso si hay una baldosa desnivelada. Todos los días, tendrá relevos de trabajadores. Las acciones de Shingran hicieron que los trabajadores de la decoración original sufrieran mucho, pero te ganaste. ¿Es el dinero, no? Ya que lo pagué, tienes que ayudarme a hacer bien mi trabajo, lo cual es una cuestión de rutina. Muy bien. Fangzen la sintió muy satisfecho y fue muy sincero sobre los detalles del planetario. Eh, Fangzen miró al otro lado del pasillo, miró el planetario vacío y de repente frunció el ceño. Había un sentimiento inexplicable de desobediencia en mi corazón. ¿Qué es exactamente? Fangzen inclinó la cabeza y pensó detenidamente, siempre sintió que faltaba algo. Después de mucho tiempo, Fangzen se golpeó el muslo y finalmente entendió por qué se sentía desobediente. Finalmente supo dónde estaba el problema. La razón por la que muchas personas recuerdan el planetario es por el papel de Yumemi Osino. Si Osino Yumemi se pierde, el llamado planetario es sólo un lugar muy común. Es sólo un edificio, y la gente no lo ve diferente en absoluto. Sistema, ¿hay alguna manera? Fangzen estaba sentado en una silla a su lado, pero en su mente estaba llamando al sistema burbujeado. Cero cero. Anfitrión, este es el precio, determine si tiene la capacidad de comprar. Ataque. Fangzen miró el precio dado por el sistema y saltó de la silla directamente, su rostro. La expresión de su rostro era un poco atónita. Originalmente pensó que la inteligencia pseudoartificial llevada por Tianji ya era un precio altísimo, después de todo eso fue a cambio de puntos de reputación en unidades de 100 millones. Al principio, para actualizar el sistema, para intercambiar tecnología de imágenes virtuales y el programa inteligente de Tianji. Prólogo, se puede decir que se ha ido a la quiebra. El servicio del autor tiene una armonía, por lo que se ha tocado el valor de prestigio. Abajo. Después de acumular varias animaciones, pensó que podría ser considerado un tirano local sin importar qué. Sin mencionar que primero compró toda la tecnología del sistema, pero no debe haber conjeturas de que no puede pagarlo. Correcto. Sin embargo, después de leer la lista de precios proporcionada por el sistema, Fangzen se quedó estupefacto. Un cero, dos ceros, mirando la serie de... Las comisuras de la boca de Fangzen se torcieron. 500 millones de puntos de prestigio, este es el robot del mismo modelo de Osino Yumemi más Tianji Tongsui. Un programa Flat Smart, y encima hay modelos más avanzados y Smarts más avanzados. Pero al mirar sus lamentables depósitos de prestigio, Fangzen solo pudo apretar los dientes y mirar hacia otro lado. Ikari, eligió el Osino Yumemi más bajo que podía pagar. Permitir. En este momento, Fangzen recordó una vez más el miedo de ser dominado por puntos de reputación. Pd. Ruego a los grandes que me apoyen mucho por favor. Producción de animación, a partir de la curación de la audiencia. Capítulo 245. Autor. Propiedad de la casa. Tiempo voz también. Capítulo 286. Grandes branquias que huelen a pescado, para apoyo. Fangzen compró el Osino Yumemi de menor coincidencia y vio como su reputación caía a dos dígitos, mi corazón está sangrando. Un especulador, un especulador. Sin negocios, sin adulterio. Esto es tan francamente cierto. Fangzen suspiró por un momento y lo dejó pasar. El dinero es como una mierda, los viejos no van a los nuevos. No voy. Solo el consumo puede estimular el deseo de ganar dinero como puedes obtener la motivación para ganar dinero si no consumes. Esto es cierto para el dinero, por lo que también es cierto para los puntos de prestigio. Y los beneficios de la configuración baja y la configuración baja, al menos no hay necesidad de preocuparse porque la tecnología sea demasiado avanzada. Atención de la gente cuidadosa, ¿no? El programa inteligente de Osino Yumemi que compró está al mismo nivel que Tianji, y no se puede lograr lo mismo. El umbral de inteligencia artificial establecido por las personas no es ni siquiera inteligencia artificial elemental. Al igual que Tianji, siempre que configure la biblioteca de preguntas y respuestas, configure algunas líneas Ninetirti pensando en parámetros, Osino Yumemi puede darse cuenta por completo de algunos problemas de comunicación diarios simples. La única diferencia entre Osino Yumemi y Tianji es el tema del portador, Tianji es un virtual. Los ídolos y los embajadores de la imagen virtual confían en los sistemas de imágenes virtuales para sus cuerpos. Y Osino Yumemi es una chica robot completa. Los robots no son infrecuentes en este mundo. Robots de barrido inteligentes, las máquinas no tripuladas y demás se han visto durante mucho tiempo, por lo que a Fangzen no le preocupa que Osino Yumemi atraiga. ¡Qué gran amistad! A lo sumo, la forma es diferente y el movimiento es más suave, pero su tecnología esencial sigue siendo. Aquellos que están a la par con este mundo no serán demasiado avanzados. Sin embargo, Osino Yumemi puede no ser un gran problema para algunos técnicos de alta tecnología. No, pero para la mayoría de los fanáticos de la segunda dimensión, esto no es diferente a un terremoto. Fangzen ya puede predecir cómo será una vez que se exponga a Osino Yumemi. Arriba. Líteme que haya una cantidad astronómica de turistas que vendrán a tomar una foto grupal. Si empiezo un proyecto que cobra por fotos de grupo, debe ser muy rentable, Fangzen se acarició la barbilla, con el sabor del dinero brillando en sus ojos. Ha sido estafado por el sistema por una gran cantidad de reputación, por lo que no parece importar si engaña a otros. ¿Por qué no puedes justificarlo? Barra Fanshi. Fandon. Justo cuando Fangzen estaba pensando en cómo robar una suma de dinero, hubo un estallido repentino de conversaciones urgentes afuera de la puerta. Llama a Anan. Fangzen estimó a su familia desde el principio, C comenzó hasta que fue a Hishunlu y estaba un poco enojado. Fandon. Muchas personas salieron y dijeron que querían verte. No los detuve. Todos pasaron. Ven, espera abajo. Chen Ruxun informó el asunto a Fangzen, sus ojos estaban un poco abatidos, como si tuviera miedo de que Fangzen lo hiciera. Lo está culpando. No la culpo por este incidente. Esas personas llegaron a la sede de la compañía y la vieron una por una. Dijo que quería hablar con Fangzen sobre la cooperación. Además, Chen Xi'an inspeccionó sus rostros y supo que estas personas cooperaron con el club a relación, así que acepté. Originalmente, era un buen plan para estas personas ir a la sala de estar a descansar. Luego, intente ver si Ian Fang está allí. Pero esas personas parecían estar muy ansiosas, como si les ardieran las nalgas, y cada uno de ellos estaba muy ansioso. Ir a regañadientes a la sala de espera para esperar. No había otra manera, Chen Xi'an xin solo podía llevar a estas personas a la calle comercial recién construida. Está bien, lo sé, bajemos y echemos un vistazo. Fangzen ha cubierto aproximadamente quienes y las empresas y empresas que tienen una relación de cooperación con él. Solo hay unos pocos negocios, y solo unas pocas personas que regresan a la muerte. Cuando Fangzen bajó las escaleras, vio varias caras familiares. Dije, Lao Kang-ian, ¿qué haces aquí como director de un canal de música? ¿Aún tienes pensado montar el servidor de tu empresa en esta calle comercial? Eso no es cierto, no tengo algunos ahorros personales aquí. Planeo abrir un CAT en la calle comercial. V, se enfoca principalmente en el estilo de la música 2D, presumiblemente el flujo de tráfico no es malo. No me mires, estoy en el negocio de los instrumentos musicales, así que no es demasiado abrirse aquí. Barra trato con productos para exteriores, y escuché que Fandom está construyendo un jiji con el tema Shaker de Hills Camping. Cao Park, no es demasiado para mí abrir una tienda de artículos para exteriores, ¿verdad? ¿Qué hay de usted, señor Zhao? ¿Por qué se postula aquí, la persona a cargo de quien da cinema? Todavía tienes que adivinar lo que estás haciendo, por supuesto que es para abrir teatros. Varias personas en la puerta conversaban entre sí, y la atmósfera entre ellos olía a pólvora. Mirando esta espaciosa calle peatonal, mirando las tiendas que acaban de ser renovadas, estas la gente tiene los ojos vendados. Todos sabemos lo que todos están haciendo aquí, la calle peatonal es sólo esta gran y buena tienda. Eso es todo. Para decirlo sin rodeos, cada uno es un competidor. Es extraño que no huela a pólvora. Cero. Si se trata de una calle peatonal ordinaria, donde sus identidades se colocan una por una, esta tienda. Mi hijo no vendrá en persona aunque no haga una oferta. Pero esta calle peatonal es diferente. Este es un proyecto organizado por el mismo Fangzhen. Un motivo les basta para hacer un viaje especial. Entre las diversas personas, hay algunas que tienen una relación de cooperación con Fangzhen y aquellas que cooperan con Founder. Cual no está lleno de dinero. Especialmente Liu Jiayun, que se ocupa de productos para exteriores, esto se debe a Electric Shake Camping. Tongzhen lanzó sus propios productos para exteriores de Tianao a todo el país de una sola vez. Producción de animación, a partir de la curación de la audiencia capítulo 246. Autor. Propiedad de la casa. La marca de Tianao se ha lanzado por completo con el derecho de patrocinar las vacaciones de Electric Shake Camping. Reputación. Además, varios productos para exteriores que produce son de alta calidad y bajo precio, y su volumen de ventas es instantáneo. Disparando, en el caso de productos al aire libre cortados por productos extranjeros, ha establecido un natural mercado propio. Aunque ha pasado un tiempo desde que terminó Shaking Camping, Tianao Outdoor Products. Esta marca sigue siendo la primera opción de muchos jóvenes para comprar productos para el aire libre. Esta vez, Fangzhen lanzó un plan para una calle comercial con el planetario como centro. Corrió como un tiburón con olor a pescado. Especialmente después de que entendieron el significado representado por el planetario 5, 2, 1 por 1. Soy más proactivo y me he decidido, no importa cuánto quiera agregar Fangzhen, moriré. No vale la pena comprar una tienda. ¿Por qué vienes a mí cuando tienes tiempo? Todos ustedes son personas ocupadas. Mientras hablaba, Fangzhen se acercó a la multitud con una sonrisa, entre ellos estaban aquellos con los que estaba familiarizado, y algunos desconocido. Mirando las expresiones de la multitud, Fangzhen supo que todas estas personas venían a la calle comercial. Después de todo, la ganancia en esto es una ganancia constante. Mientras no venga el club A, mientras no venga la segunda dimensión, este lugar siempre será la segunda dimensión. Un lugar sagrado para los aficionados. Incluso si no fuera por el anime carnival y el anime carnival, debe haber mucha gente yendo y viniendo. Pede. Ruego a todos que me apoyen mucho, por favor. División barra 3. Capítulo 287. Dos requisitos, buscando apoyo. Pero como jefes de una empresa, naturalmente no obtendrían una ganancia tan grande debido a este punto. Arte seco. El enfoque de su propósito no está en esto, sino en los ingresos ocultos que genera esta tienda. Rey. La tienda en la calle comercial traicionó al planetario, confiando en la apelación de la empresa A, abrieron una tienda. Los fideos pueden ser una buena manera de iniciar la reputación de su propia marca. Todos solo tienen valor de marca. Mientras la reputación de la marca aumente, aún puede conocer sus propios productos. Nadie lo compra. Así que aquí es donde algunas personas valoran más. Todos son personas que han pasado la mitad de su vida en centros comerciales, todos son viejos zorros. Los ojos del amor son muy coquetos. Fang Zen los miró con una sonrisa y sus pensamientos sobre ellos parecían reflejarse en un espejo. Muy claro. Varios de ellos son sus socios, como Kan Hiamin de Kumao Music Network, Liu Jiayun de Tianao Oudori Suyowei de Moji Musical Instruments y otros. Además, también está Zhao Qianchen, el jefe de ganda cinema que tuvo una relación con él una vez. En cuanto a las otras pocas personas, Fang Zen no se conocían. Sé el propósito de la visita de todos, todos, no se queden quietos, volvamos y discutamos. 1. Fang Zen miró a los varios benefactores con una sonrisa, y casi tenía una gran boca escrita en su rostro. 04. Mirando la expresión de Fang Zen, Kan Hiamin y Suyowei sintieron que sus corazones se contraían, todos también escucharon sobre el carácter general de Fang Zen. Es solo que ver es mejor que escuchar 100 veces. Al ver la sonrisa en el rostro de Fang Zen, varias personas sintieron efecto en sus corazones. El desarrollo es incómodo y existe la ilusión de caer en la trampa de Fang Zen paso a paso. Es solo una tienda en una calle comercial, Fang Don no debería abrir la boca como un león, todos, mírenme y yo los miro a ustedes. Uno por uno, regresaron a sus limusinas y siguieron a Fang. El vehículo comercial en el medio se dirigía hacia la sede de la empresa. No mucho después, Fang Zen le pidió a Chen Ruting que invitara a todos a la sala de estar y esperó hasta que todo estuvo casi listo. Llegó a Fang Si Yu a la sala de estar y oficialmente comenzó a jactarse de la calle comercial. Fang Don, somos viejos amigos, no estarás en desacuerdo conmigo abriendo una tienda aquí, ¿verdad? Sí, en el lugar, la familia de Ryu Jiayun estaba vendiendo productos para el aire libre y nadie le robó, por lo que la familia Liu. La presión en el corazón de Yun todavía es relativamente pequeña. Naturalmente, no hay razón para estar en desacuerdo. Personalmente, doy la bienvenida al señor Liu para que se una, pero este precio. Fang Zen miró a Liu Jiayun con una sonrisa, con los ojos ligeramente al revés. ¿Cómo podría no ver a través de lo que estas personas estaban buscando? Los beneficios ocultos son absolutamente aterradores. Una vez que su plan se perfeccione gradualmente, habrá muchos jóvenes aquí por segunda vez. Es un lugar popular para los fanáticos, nadie puede garantizar cuánto tráfico habrá. Certificado. Es por eso que Fang Zen está seguro de que algunas personas definitivamente harán todo lo posible para conseguir una tienda con una ubicación destacada. Si no es por el beneficio de esta tienda, sino por los ingresos ocultos que trae esta tienda. El precio no es un problema, Fang Don, solo pregunta. Liu Jiayun escuchó las palabras de Fang Zen e inmediatamente sonrió intencionalmente. Después de la publicidad de Shocking Electric Camping, su empresa ya no es una amarga comparación. No hay muchas empresas dedicadas a productos para exteriores, y su presión competitiva es muy pequeña, por lo que esta comida no hay escasez de tiempo para hacer dinero. No soy bueno en asuntos de dinero, puedes discutir esto con mi CEO más tarde, yo solo vine aquí para informarle de algunas cosas o solicitudes. Al escuchar las palabras de Fang Zen, Liu Jiayun, Suyoui y los demás miraron a Fang Zen, queriendo escuchar lo que dijo Fang Zen. ¿Qué vas a decir exactamente? Primero, todos están dispuestos a unirse a la calle comercial, lo que demuestra que me tienen en alta estima, a Fang Zen y a la compañía, te doy la bienvenida. Fang Zen puso las manos sobre la mesa de conferencias con los brazos cruzados y no se apresuró. Pero la compañía es una compañía de animación después de todo, y este es el lugar que creé para la cultura bidimensional. Un lugar escénico, por lo que su escaparate debe traer el elemento bidimensional. Producción de animación, a partir de la curación de la audiencia capítulo 247 Autor. Propiedad de la casa. Elemento 2D. Todos me miraron y yo te miré a ti, entendieron lo que dijo Fang Zen. Para decirlo sin rodeos, incluso Fang Zen considera su escaparate como este lugar sagrado bidimensional. No se les permite involucrarse en cosas que no tienen nada que ver con la segunda dimensión. Muchas cosas de la gente estarán relacionadas con Buda. Si un templo taoísta aparece de repente en un lugar con una rica cultura de Buda, será resbaladizo. Gran broma. Fang Zen se tomaría la libertad de preguntar, ¿cuáles son los elementos bidimensionales que mencionaste? Fang Zen sonrió levemente y dijo, hay muchos elementos bidimensionales, como los basados en cierta animación. Los escaparates con temas de cómics, un escaparate temático para un determinado personaje de anime e incluso los dependientes de las tiendas pueden usar el mismo. Las personas vestidas reciben invitados, etc. Después de que Fang Zen terminó de hablar, miró a algunas personas que parecían entender a medias, sonrió, sacudió la cabeza y dijo, de esta manera. Bueno, si la conversación de seguimiento entre usted y el señor Zhang transcurre sin problemas, ¿qué es lo que no entiende? Acércate a mí y te daré algunos consejos. Tan pronto como Fang Zen terminó de hablar, los ojos de su Joey se iluminaron y asintieron. Realmente no tienen una comprensión profunda de la segunda dimensión, de lo contrario no estarían tan preocupados. Arriba. Lo segundo es que no quiero que la gente aquí esté pidiendo dinero y cosas de mala calidad. Daño a los consumidores, si lo hay, entonces no me culpen por ser grosero. Cuando Fang Zen dijo esto, la expresión de su rostro ya era muy seria. Si realmente sucede lo que dijo, definitivamente no será una empresa la que se verá afectada. 867. La reputación de boca en boca de la agencia y el complejo turístico bidimensional que el fundador ha trabajado tan duro para crear también será directo. Cayendo, tal vez incluso odiado por muchas personas, esto no es lo que Fang Zen quiere ver. A los turistas no les importa quién produjo este producto, sólo hablan de turismo bidimensional. Los productos en Tierra Santa son muy caros y de baja calidad, por lo que aconsejo a todo el mundo que no los compre. Una vez que esta cognición sea reconocida por la mayoría de los turistas, todo el turismo bidimensional ganará. El suelo se verá afectado. No te preocupes por Fandong, nunca haremos tal cosa. Así es, Fandong puede estar seguro. Al escuchar las garantías de todos, Fang Zen la sintió con satisfacción y luego les dijo a todos. Después de discutir algunos detalles, salió de la sala de conferencias y entregó el liderazgo de la negociación a Zansi. Lluvia. Después de todo, en comparación con un talento profesional como Zansi Yu, pedir y negociar no son asunto suyo. Puntos fuertes. Si desea obtener más ganancias, deje que Zansi Yu hable, Fang Zen cree que Zansi Yu no lo hará. Lo decepcionará. Pd. Gracias a Mingmo Jinren, Loptoe Agmeat, 177, 02, Zenwukong Fan. Gracias por la recompensa de 11 Overlord, gracias chicos por su apoyo. Ruego a todos que me apoyen mucho, por favor. División barra 3. Capítulo 288. La temporada de abril es una mentira, para apoyo. Abril, una estación rosa, la hierba es como una alfombra, y las flores que caen con el viento son como duendes. Generalmente volando hacia arriba y hacia abajo, sin darse cuenta. Juega con los corazones de los transeúntes. Calles tranquilas, todo frente a mí es tan familiar, caminos familiares, familiares. El lugar, lo familiar, el aliento de abril, pero en la misma estación, la gente que me rodea ya está. Las cosas están bien y mal. En el anime, Gong Zen camina por una calle familiar, el paisaje circundante sigue siendo el mismo que antes, sosteniendo una. Le fascinaba leer una carta. Atentamente, señor Gong Zen. A pesar de que todavía estábamos juntos en este momento, se siente raro escribirte ahora. Eres un cabrón, malo, cabeza de olmo, idiota. Te conocí cuando tenía cinco años, cuando estaba aprendiendo piano. En la competencia de piano que se llevó a cabo en la sala, tocó un niño torpe. Golpeó su trasero contra la silla, y la audiencia no pudo evitar reírse. Cuando se enfrentó a un piano que era más grande que él, tocó la primera nota. En ese momento, se convirtió en mi miedo constante. Su tono es tan colorido como una paleta de 24 colores y la melodía parece estar bailando. Aún así, dejaste el piano, obviamente ya ha afectado la vida de otras personas, odioso. Cómprame un violín y un violín. Xiao Yin dejará el piano y aprenderá a tocar el violín. Quiero que el público dame acompañamiento 1. Mierda, malera. Cuando me enteré por primera vez que fui a la misma escuela secundaria que tú, literalmente vitoreé. Emocionado, ¿cómo puedo hablar contigo? Pero al final, todo lo que hice fue mirarte de lejos, porque ustedes la persona se ve muy simpática, tan simpática que casi no hay espacio para que yo intervenga. Me operaron cuando era joven y me enfermé en el primer grado de secundaria como una oportunidad para seguir entrando y saliendo del hospital. El tiempo que pasé en el hospital se hizo gradualmente más largo y apenas iba mucho a la escuela. Sé que no estoy en buena forma, y una noche, estaba en la sala de espera del hospital. Automóvil Club Británico arriba. Fue también a partir de ese momento que yo, empecé a correr. Para no llevar la estimación media a otro mundo, comencé a vivir una vida de acompañamiento, Dai. Producción de animación, a partir de la curación de la audiencia capítulo 248 Autor. Propiedad de la casa. Ponerme lentes de contacto a los que alguna vez tuve miedo, comer pasteles sin importar el aumento de peso, señalar al azar. Establece la puntuación y juega a tu manera. Además, dije una mentira, es el hecho de que así le gusta a Adu. Esta mentira te trajo, frente a mí. Por favor, Kai, quiero maquillaje a Adu Dao. Gran rábano de fantasía, dos botes en el camino, por favor vete al infierno. Aunque como amigo, Adu es muy interesante, pero igual prefiero ser específico. Y, además, dale un látigo a Xiaokun por mí. Solo soy un transeúnte que se detiene en tu vida por un tiempo, porque no quiero dejar extrañas bendiciones. Root, así que no le pregunté a Xiaolen en absoluto. Debería decirse que incluso si le pidiera sin rodeos que me los presentara, creo que debería ser. No estará de acuerdo. Debido a Xiaokun, a ella le gustas más, todos ya lo saben. Las únicas personas que no lo saben son ustedes y Xiaokun. El que trajiste aquí por las mentiras de Myushu es un poco diferente de lo que imaginé, más de lo que imaginé. Los que son más introvertidos y tímidos, tercos y molestos. Sigue siendo un adelanto. La voz es más grave y varonil de lo que pensé que sería, y creo como él. Es una persona gentil. Saltar desde el puente de la vesícula biliar al río es muy frío, pero es divertido, ¿no? Al mirar la ronda de luna positiva en el aula de música, se ve tan deliciosa como la cabeza plateada. Y el tranvía. Cuando corro una carrera, siempre siento que realmente puedo. Abiertos a las estrellas, cantábamos las estrellitas. Gracioso, ¿verdad? La escuela por la noche es muy sencilla, cierto, los copos de nieve de este año son como pétalos de flores de primavera dispersos. ¿Cómo, verdad? A pesar de que es un artista, su corazón está lleno de otras cosas además del escenario, realmente extraño. Es extraño que la escena que no puedo olvidar sea algo tan trivial. En el anime, Gongsen miró la carta que Lai le escribió y sonrió suavemente. ¿Qué piensas? Estoy viviendo en el corazón de alguien, Yoshina. Sí, viví sin siquiera quitarme los zapatos. Incluso si es su o por un momento, pensarás en mí. Si lo olvido, definitivamente vendrás a mí en forma de espíritu. No permitiré que borres tu memoria. ¿Cómo? No me olvides tilde. Prueba fácil. Está bien, solo V1. Efectivamente, es realmente genial elegirte. Mi voz. ¿Se ha transmitido? Será bueno que se transmita. Señor Kosei, me gustas. Lo siento, no terminé la crepa que me diste, lo siento, te sigo pegando, ¿no? D. Siempre quiero el temperamento de Missy. Lo siento por muchas cosas. Gracias, Gongsen, te amo más. El corazón de Lai fue completamente transmitido a Gongsen en este momento, y un regalo. Una foto de su primer encuentro cuando tenían 5 años. Viendo esta foto de hace 10 años, el destino, maravilloso, ¿no? Realmente eres tú mismo. El que debería agradecerte soy yo. El resplandor de la puesta de soldorata llenó toda la calle, y el estudiante público sostuvo la foto que le había dejado. En silencio mirando hacia adelante. Los conos de flores rosas vuelan y la figura de Kuan se desvanece poco a poco. La primavera está llegando pronto, la primavera cuando te conocí está llegando, nunca más. La primavera se acerca sin ti. La primavera está aquí, estuviste allí antes, pero cuando te das la vuelta, en la misma estación, estás. Pero eres el único que falta. Tu mentira en abril. La animación termina aquí, Nuao, y con una carta de Yin, esta flor de primavera. En la peor temporada de abril, todo lo que sucedió se le contó exactamente a Gongsen. Me gustas, Gongsen Stalk. En una palabra, la audiencia frente a la pantalla estalló en lágrimas. Resulta que la sensación de romper es muy incómoda. Tiene que ser tan conmovedor. 1. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser un final así? ¿Es solo una mentira? Puede ser solo en los cuentos de hadas. Gong llevó a Gongsen al cielo y caminó solo al infierno. Este final, este anciano realmente es inaceptable. Mentiras, jeje, todas son mentiras. ¿Qué clase de amigo ha, por qué te gusta Adam? Desde el principio. Era una mentira desde el principio, mentiroso. Gran mentiroso. El mundo te debe un milagro, ladrón de perros. Fangsen, te odio. Pede. Ruego a todos que apoyen, y por favor. Garganta también. Capítulo 289. Mentiras, condenadas desde el principio, para apoyo. Se acabó tu mentira en abril, en la visión borrosa de todos, se acabó. Producción de animación, a partir de la curación de la audiencia. Capítulo 249. Autor. Propiedad de la casa. Finalmente, la audiencia entendió todo, y también se resolvieron muchas cosas que antes les confundían. Cuando se abre, todo se vuelve claro. ¿Por qué la infancia de Gongsen es gris? ¿Por qué a Ying le gusta Adam? ¿Por qué Chun? Siempre decía que cuidaba a Gongsen como un hermano menor. Desenredado, todo desenredado. Aprilis Jolie, ja, ja, mentira, resulta que Fanda te lo dijo desde el principio. Nos lo dijo, pero fuimos tan tontos que no lo entendimos. Waxin es la mentira de Adu, no me importa si es la mentira de Gongsen, el hermano menor es la mentira de Chun, como Adu es la mentira del enterrado, ser duro es la mentira de la madre, no Ato es la mentira del mayor mentir. Resulta que todo esto es mentira, y todos mienten. Aprilis Jolie, la palabra mentira es el mayor foco de este trabajo, todo el mundo en el anime miente, tal vez por miedo, tal vez por miedo, tal vez sea por desgana, o tal vez porque no quieres lastimar. Mentiras, conectando a Gongsen, Chun, Adu, Wei y otros en el anime, y finalmente revelando. El momento del amanecer es la fragancia de la vida y el calor del mundo. Como las flores de primavera en abril, 590 y dispersas, cálidas, bellas y refrescantes. Quiero comer las crepas que trajiste, el sonido del piano se eleva gradualmente y mis pensamientos se transmiten a ti. Finalmente te encontraré. Encuentro, en este abril romántico, los hermosos días son muy cortos, impotentes y de despedida. En abril y abril, la fragancia se desborda, adolescentes y niñas, llorando y riendo, este es un festival de la juventud. Las lágrimas están cayendo, pero hay una sonrisa en la comisura de mi boca mientras te veo alejarte, me arrepiento de no haber dicho una palabra. Me gustas. No hay oportunidad de tocar juntos de nuevo, ningún recuerdo de que continuaran escribiendo, no sé por qué. Pero siempre quiero agradecerte bien. Gracias, tú y tus mentiras me acompañan por un abril y se convierten en un breve tiempo en mi vida. Invitado. Caminando por el campus de noche y la vía del tranvía, el mundo te debe un milagro. Lo siento. Lástima. Enfrentando que Lai finalmente fue arrebatada por una enfermedad, el milagro que la audiencia esperaba no apareció después de todo. De hecho, es una pena. ¿Pero no es perfecto este final? Después de ver tu mentira en abril, los ojos de muchas personas están llenos de lágrimas, el cofre también es indescriptiblemente doloroso, pero las comisuras de la boca sonríen, porque el final es cálido. Y eterno. Men dijo que solo era una transeúnte, pero escribió brillantemente el mundo de la vida pública. Todavía recuerdo eso en el parque, en la brisa de primavera, tocando la melodía con las flores de primavera volando. El sonido completo del piano. Esa figura es como el paisaje más hermoso de abril, permaneciendo siempre en el ojo humano. Entre sus corazones. Oh, me siento tan mal. Ahora pensando en la frase de Lai levántate, todavía no eres mi pierna, estallé en lágrimas en un instante. También está la frase que Lai le dijo a Gonxen vas a morir conmigo. Lágrimas incómodas durante varios días. El gran entierro besó y lloró en los brazos de Gonxen, gritando, no te vayas. Ella lo sacó del infierno con cuerdas, él la envió con sus llaves blancas y negras hacia el cielo. Por favor, no interrumpas el regreso del ángel, ella vino solo para acompañarlo a través de los más oscuros. Viaje. Puedes dejar de hablar de eso, no crees que hay muy pocas lágrimas. Por el final de tu mentira en abril, muchas personas derramaron lágrimas. Algunos son inaceptables y otros son aceptables, pero no importa si lo aceptas o no, todos. Envió mis más sinceras oraciones por el maquillaje. Espero que puedas encontrar un estudiante varón que pueda acompañarte toda la vida en otro mundo. Durante 15 años, Zhou estuvo enamorada de Gonxen durante 10 años, y usó el poco tiempo que le quedaba para cambiar su vida por completo. Cambió la vida pública. Como dice todo el mundo, te he querido durante 10 años, pero me pasé todo el mes de abril tejiendo una mentira que no te amo. ¿Por qué Yao, a ella, no confesó? ¿Por qué no admitió que le gusta Gonxen? Porque aunque Min tiene una mala personalidad en el exterior, el temperamento de una jovencita y mucha intimidación, pero en esencia... Pero ella es una chica muy gentil. Si es una niña saludable, si su condición es normal, ella, por supuesto, perseguirá a la persona que le gusta como una chica normal. Sin embargo, sabía que moriría pronto y que no le quedaba mucho tiempo para ella. Para no arrepentirse, salió de la sala y se paró frente a Gonxen. Yo creo que Yin está muy enredada en este momento, si se confiesa y falla, volverá a intentarlo. No hay posibilidad de acercarse a Gonxen. Y si la confesión tiene éxito, solo traerá un daño más cruel a Gonxen. Así que Men hábilmente usó una mentira para presentarse frente a Gonxen, este tipo de verano llega a su fin. No es el sentimiento de nada más que la ternura única de Lai. Y Lai sabía que estaba condenado a no estar con Gonxen por mucho tiempo, entonces, ¿por qué? ¿Por qué quieres destruir la esperanza de Tsubaki de estar con Gonxen? Entonces Mengshu retrasó a Gonxen durante 10 años, pero le mintió la primera vez que se conocieron. Uno por uno no me gustas. Sin embargo, aunque Lai había hecho todos los preparativos, al final todavía tenían una relación entusiasta. Producción de animación, a partir de la curación de la audiencia capítulo 250 autor. Propiedad de la casa. Se enamoraron el uno del otro. Pero lo único que hace que la gente se sienta gratificada es que, aunque la partida de Lai ya has estado un gran golpe a Gonxen, pero esta vez la vida pública no dejó una sombra como cuando se fue su madre. No hay duda de que aunque el tiempo de Ru con Gonxen es muy corto, el impacto en Gonxen es realmente grande. Gonxen sabía por qué estaba jugando, aunque la partida de Lai lo puso muy triste, pero finalmente salió de las sombras. En comparación con la partida de la madre de Shun y Gonxen, aunque fue un gran golpe para Gonxen, pero son dos tragedias pero resultados diferentes. Desde aquí podemos ver que Gonxen realmente ha crecido. Mucho. En la primavera de abril, al comienzo de la canción, lo conoció. El gato negro si llue, Cookie, ella le mintió. Flores de cerezo en abril, el final de la canción, su confesión a él. Luego, debido a april, Cookie, la extrañaba. No cabe duda que tu mentira en abril es una tragedia, una canción llena de alegría y felicidad. Hermosa sinfonía. Para la mayoría de la gente, todavía esperan que Lian esté viva, la chica se está marchitando realmente. Hace que muchas personas se sientan incómodas y deprimidas. Pero Yao finalmente se fue, pero su final tiene un encanto conmovedor. Le escribió a Gonxen en su corazón, cada oración y cada palabra expresaba sus sentimientos por Gonxen. Pensamientos profundos y arrepentimientos. Tu mentira en abril, este anime representa el amor de Kaoru por los sentimientos y reticencias más sinceros de Yu Gonxen. Pd. Ruego a los grandes que me apoyen mucho por favor 1. 1 1 1411. División barra 3. Informe de reparto de recompensas. Capítulo 290 El guerrero del amor, para apoyo. ¿Qué está tratando de decirnos la señora Fang? No te involucres demasiado en ver anime, o fácilmente sufrirás depresión. Depresión. No llores si no puedes reír, mírate todo, las cuencas de tus ojos están todas rojas e hinchadas. Estaba viendo anime mientras comía tiras picantes, mi compañero de cuarto me preguntó por qué estaba llorando, dije picante. Las tiras son demasiado picantes. Hecho, que anime tan podrido, mojé mi teléfono después de verlo. Amigos, Ouji, el cuchillo no se puede retirar, finaliza tu mentira en abril, tras cosechar con éxito una ola de lágrimas de la audiencia. Se acabó. Al ver el final de Jorui en april, muchos fanáticos están en el foro de la comunidad. Hubo mucha amargura, y muchas personas incluso regañaron a Fang Zen en sus corazones. Al principio, todos se sintieron atraídos por las noticias de Fang Zen, y simplemente pensaron que Fang Zen estaba fuera de peligro. Orden, por lo que lanzó un fanático de la comida para perros para forzarlos a alimentarlos con comida para perros. Aunque todos no están dispuestos a verse obligados a comer comida para perros, ¿quién los hizo como el anime? Pero poco a poco, se dieron cuenta de que estaban equivocados. Desde cuando april eres tú. ¿Perdiste el ritmo alegre y enérgico del anime? Tal vez comenzó cuando el público vio a Lai colapsar en el escenario por primera vez. Más tarde, a medida que la enfermedad de Hian se volvió más grave, la hermosa apariencia original se perdió gradualmente. Color, la audiencia encontró que este asunto parece un poco difícil. Tu mentira en abril no parece ser lo que pensaron al principio, es sólo un simple fanático de la comida para perros. A partir de ahí, la mentalidad de la audiencia cambió y comenzaron a preocuparse por las ganancias y las pérdidas. Al ver a Lai y Gong Zen manteniendo sus pensamientos en secreto, se sentirán ansiosos. Al observar la condición física de Lai, en secreto animaron a Zwang y rezaron para que pudiera recuperarse. Que te mejores pronto. Pero al final, al ver el maquillaje ya no puede mantenerse en pie, los corazones de la audiencia también siguieron. Cayó en el valle frío. A partir de este momento, la mala premonición en sus corazones se hizo más y más fuerte, e incluso de hecho, ya han adivinado el final, pero no quieren admitirlo. Al ver que la condición de Lai empeora, sus mentes también cambiaron nuevamente y están preocupados por la recuperación de Lai. Aunque no queramos admitirlo, mucha gente ya piensa que las posibilidades son escasas. Así que pasaron de orar a esperar, esperando que le sucediera un milagro a Lai. Con la llegada de abril, vieron la carta que Lai dejó para Gong Zen, y Ru finalmente. Yuu le confesó todo a Gong Zen. Evidentemente, el milagro que esperaban no llegó, y la niña finalmente fue al cielo. Para la mayoría de los espectadores, solo se puede decir que este final es muy deprimente e incómodo, por lo que ni creer y dejar mucho arrepentimiento y no par. Si puedes vivir, creo que nadie está dispuesto a morir, y mucho menos la vida de Lai por el público. Es un amor muy claro y puro. Finalmente llegó al público, pero el tiempo se acababa, así que Lai por eso lloró tan desgarradamente en la azotea. No importa cuán libre y fácil y cuán libre y fácil sea la expresión entre líneas, por supuesto, pero el arrepentimiento que hay detrás es absolutamente imborrable. La razón por la que actuó tan relajada fue que a Lai le preocupaba que su partida hiciera que el público caer de nuevo en ese mundo gris. Sin duda, Shen ama de Gong Zen, tanto que teme que su partida lastime a Gong Zen. Al infligir la segunda herida, esta gentil chica se tomó todo en serio, junto. Traído al cielo. Tu mentira en abril, este anime realmente necesita calmarse y sentirse con cuidado. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.